¿Comenzamos entonces? Vale. ¿Todo listo, Laura? Sí, todo listo. Excelente, comenzamos en tres, dos, uno. Hola, ¿Cómo están, amigos de Trevi Documental? Ya estamos aquí nuevamente con Laura Cepeda, esta sección que a ustedes les gusta, con la especialista de los libros, y en la saga de editorial Trevi Andrade, todos los libros que se han hablado, en el caso, los hemos tenido aquí con Laura, y ya sabes, Laura, que como siempre parecemos seco, decimos algo y pollo, 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 el libro de Gaby, libro de Gaby, libro de Gaby, y bueno, todo el mundo casualmente encontró el libro de Gaby cuando lo leímos, y ahora ¿Qué creen? Venimos con el libro de Karina Yapor, amigos, a desmenuzarlo, créense, porque vamos a tener observaciones muy especiales, sobre todo, sobre este libro que está fuertísimo, recordemos, vamos a darles una reseña de lo que antes de de presentarles a Laura, porque miren la camisa que trae Laura, y ahorita les vamos a platicar mucho de eso, y ahorita les vamos a platicar mucho de eso, pero primero déjenme hacerles una reseñita de cómo vamos. El primer libro que leímos, Laura, fue Gaby, ¿Sí? Ese, leanlo, que es un Sergio Andrade, este, pues, iniciando ahí con chicas, obviamente no tenía a nadie dentro de su yugo, todavía tenía relación ahí con Gaby, y de repente aparecieron Gloria Trevi y Mari y Boquitas como unas niñas ahí curiosonas en la vida de Gaby y de Sergio Andrade, desde la perspectiva de Gaby, y bueno, vayan a escuchar ese en vivo con Laura Cepeda que tuvimos aquí el análisis completo, y después hablamos de el libro de Aline Hernández, ¿Fue? ¿Sí? Aline Hernández. Sí, el de La Gloria por el Infierno. La Gloria por el Infierno, que fue este libro que abrió todo este panorama y en el que nos dimos cuenta de qué es lo que estaba pasando dentro de la organización, ya que supimos qué es lo que estaba pasando dentro de la organización, ya que supimos que quién es Sergio Andrade en la actualidad de los noventas, pues bueno, nos fuimos a leer los cinco libros que nos hablaban de una Gloria Trevi y el contexto de una Gloria Trevi para entender esta personalidad tanto fuera como dentro del escenario. Son cinco libros que ustedes no conocen, no son muy populares, de hecho no está ni Gloria Trevi en portada, sin embargo son cinco libros que le dedicaron un capitulillo, un temita ahí a Gloria Trevi y que tienen que ver ustedes para que vean cinco personajes como los veían desde su perspectiva, que está muy bueno. Y ahora vamos a hablar del libro de Karina ya porque ya nos habla de un Sergio Andrade, una Gloria Trevi, una María Raquenel Portillo, ya más avanzados, ya con el problema ya hasta el cuello, que obviamente ahí nos vamos a dar cuenta desde la perspectiva de Karina ya por cómo se vivió, ¿OK? Hasta ahí vamos. Pero antes de comenzar, bienvenida Laura, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Laura. Pues muy feliz. Sí, ¿Y esa camisita? Pues les vengo a platicar que el sábado pasado estuve en el concierto de Gloria Trevi, yo soy fan, voy a hablar desde el punto de vista de una fan, también soy una persona que pues critico, que hago las reseñas, que hago las lecturas, pero pues también en el fondo de mi corazón de esa Laurita niña, pues soy fan de Gloria Trevi, me gusta desde que soy niña, y tenía doce años que no había ido a un concierto de Gloria Trevi. Wow. El último fue en México, en Puebla, y no había ido, hasta este dos mil veinticuatro, aquí en San Antonio, Texas, y pues mire, les voy a enseñar, me compré la camiseta y todo, me gustó mucho esta. Había varios modelos, pero me gustó esta porque es la del pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto. Y dice Gloria Trevi, y luego me gustó porque mira atrás, dice, voy a ser siempre como quiero ser. Como soy. Ajá, como quiero ser. Pero porque la foto trae todavía la imagen de una Gloria Trevi de los noventas, ¿verdad? Ajá, es lo que me llamó la atención y me gustó mucho porque es una, pues, sí, una Gloria jovencita, la de pelo suelto, entonces me gustó mucho, porque la otra camiseta que había era con el tour de todas las fechas que tiene aquí en Estados Unidos, pero dije, no, esta, esta padre. Sí, oye, pero fíjate que, de hecho, fíjense, ya van dos de nuestras colaboradoras que se van a ver a Gloria, para que no digan que aquí en Trevi Documental, bueno, en el canal de H ahora, la odiamos, de hecho, ahorita dije, bienvenidos a Trevi Documental, ando medio dormido, todavía estamos en la fusión, todavía estamos en esta metamorfosis, señores, en las que todavía canal de H y Trevi Documental, que por cierto, corran la Trevi Documental, porque Trevi Documental ahí está, Trevi Documental, aquí está, es decir, todavía seguimos en Trevi Documental, vayan y busquen el canal, aquí se los voy a dejar abajito, y también está el canal del Clan de Andrade, o sea, tenemos todavía tres canales que traerles para ustedes, pero en el canal de H, donde tenemos especialistas, donde tenemos colaboradores tan inteligentes, colaboradores que obviamente ya están en un nivel que yo digo, wow, en qué momento llegamos hasta aquí, con una especialista de los libros cada semana, señores, no en cualquier canal encuentran eso, por Dios, una persona que lee los libros, les explica los libros, como Laura Cepeda, pues obviamente es esto, es único en el canal de H, y por eso le pusimos el canal de H, para que, pues a lo mejor más de rato, Laura, digo, no creo que hayas leído solamente de Gloria Trevi, o sí, Laura. No, he leído de muchísimos temas, muchos temas polémicos, pero también de todo tipo de libros, entonces, este, cuando quieras, hablamos también de los otros libros. Exacto, imagínense qué padre, qué, 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 qué gozo va a ser eso, entonces, estén atentos, pero Atrevi Documental, ahí está, vayan y búsquenlo, vayan y busquen el clan de Andrade también, y suscríbanse, porque van, vienen videos, todavía no les he publicado nada, prácticamente, porque cada rato me los viernes, esperemos que ahora sí podamos avanzar, pero déjame comentarte que dos de nuestras colaboradoras, ya colaboradoras, ya fueron a ver a Gloria Trevi, para que no digan que la odiamos, ¿sí? Fue Keroly, la semana pasada, de hecho, y este, ahora Laura también, que fue a visitar a Gloria Trevi al concierto, Keroly contó su experiencia, su reseña en su video, y tú también la contaste en un video. Sí, yo también lo tengo en mi canal, de hecho, ese día en vivo estuve, este, pues, posteando y subiendo shorts y videítos, así que vean, porque ahí está toda la información, pero estuvo la verdad muy, muy interesante, yo tenía como cuatro, cinco meses que estaba esperando este concierto, llegué muy temprano, compré tres asientos hasta adelante, tres días antes me dijeron que si lo quería hacer VIP, pero dije, no, ya ya es mucho dinero que que gasté con esto, y pues le platicaba a Che que cuál fue mi sorpresa, que faltó la mitad por llenarse. Oye, lo mismo pasó con Keroly, en Virginia, este, en Virginia ¿qué es? ¿Washington? Ajá. Sí, 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 Washington en Virginia. Sí, creo que así, así pusiste, Virginia Washington, sí. Este, también, tampoco llenó, y ahora tampoco acá, en Texas. Sí, no, tú me habías dicho, me dijiste, a ver, bueno, te pones atención en eso, porque en el concierto que fue Keroly no llenó, y sí, estuve al pendiente, y sí, el concierto decía a las ocho de la noche, ocho cinco no empezaba, ocho treinta y cinco empezó, pero yo pienso que porque estaban esperando que se llenaran, pues que se llenara el auditorio, es un, es un, bueno, es muy grande el auditorio, solo ves que es la mitad, pero de esa mitad faltó la mitad de llenarse. Sí, igual, igual. Y por eso yo pienso que a los de arriba querían que nos pasáramos a los de abajo, por un costo más, sesenta y cinco dólares, pero la verdad, sí, muchos asientos vacíos. Wow. No sé, y en el que fui yo de México estaba llenísimo. Sí, 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 en México acá. Estaba llenísimo y aquí. México tiene su base y esa sí no se mueve, pero en Estados Unidos, al parecer, pues no. Y fíjense, dos, de las dos corresponsables que mandamos de Canal H, ¿qué dice? ¿Qué dice Laura? Me mandaste, a ver, pásame el cheque. Sí, pásame los seiscientos dólares. De las dos corresponsables que fueron de Canal H, del Canal de H, pues las dos tuvieron la misma experiencia, qué raro, van a decir que luego yo les digo que digan, pero no, ¿verdad, Laura? Fue algo, algo que viste tú. No, de hecho, este, bueno, te compartí el videíto para que también se los compartas de cómo, pues no estamos mintiendo, la verdad, sí se llenó solo la mitad, y pues súper raro, y vino mucha gente de Monterrey, y sus fans, que qué bárbaros, sus fans de Hueso Colorado, organizados, vestidos igual, todos con la misma camiseta, con pancartas, echando mucho relajo, bailando, la verdad que los fans de Gloria Trevi, pues mis respetos, yo creo que es una de las pocas artistas que tiene ese tipo de fans. También había mucha gente de la comunidad, no tanta como en México, yo pienso que porque es Texas, o no sé, pero no había tantas, porque allá cuando ponían las canciones de, este, cuál es la de, y me quité el sombre, todos me miran, bueno, todo mundo ves que se paraba a bailar, aquí no tanto, pero, y bueno, mucha gente de la comunidad, muchas chicas trans, guapísimas, vestidas como Gloria Trevi, a mí me impactó, me impactaron, parecían Gloria Trevi, me arrepentí de no haberme tomado foto con alguna de ellas, porque dije, bueno, ya de no conocer a Gloria, pues bueno, por lo menos, una foto con ellas. Aparte están en Texas, en Texas va a ser más complicado que identifiques a la gente de la comunidad, porque hay puro sombrerudo, bigotón, pero. Sí, ajá. Aparte también, también son de la comunidad. Sí, también. Entonces. Entonces, bueno, yo me la pasé increíble, canté, bailé, me paré, no me importó, la gente se me quedaba viendo, porque yo pienso que aquí mucha gente va como, lo ve como espectáculo, no tanto porque sean fans, sino porque es el espectáculo, vamos a ver qué tal es el espectáculo. Y pues como que la gente se sorprendía que yo me sabía todas las canciones, todas las canciones viejitas, hasta sentí que Gloria me vio, porque estaba, yo estaba súper cerca, yo digo que sí, me vio y me saludó. Pero bueno, todos los fans decimos lo mismo. Es de el canal de H para afuera. Sí, en una de esas yo tenía miedo, ¿eh? Dije, a ver si no me reconocen. Ya sé. Pero mis hijos así de a ver mamá, hay mucha gente, o sea, no. No eres Gloria Trevi, relájate. Sí. Oye, Laura. Pero bueno, ella muy guapa, a pesar de su edad, porque ya tiene casi 60 años, este, pues muy bien, muy guapa, ya se le empieza a notar, pues, en los cachetitos o en las piernas, pues como un poco la edad. Sí. Este, pero muy bien, la verdad, unos vestuarios, unas botas, duró tres horas, el show, estuvo muy padre, estuvo cantando a capela, que bárbara, canta muy, muy padre. Pero ya no nos cuentes más, ya, que vayan a tu video mejor. Pero sí, que vayan allá a mi canal, para que vean, ahí les cuento todo. Para que vayan a ver la reseña de de del cómo vivió Laura Cepeda, este concierto con Gloria Trevi, que que tiene hasta videos y todo su canal, porque pues ella, ella es la mera mera, ella fue la que fue, ella fue la que grabó, así que en su video, tiene videos y todo, para que vayan a verlo, porque está muy buena la reseña, ¿OK? Vamos nosotros mejor. Así es. Con lo que nos truje, Chencha, ¿Te parece? Sí. ¿Qué te parece si comenzamos con este tema de el libro de Karina Alejandra Yapor Gómez, esta jovencita que estuvo en la organización a partir de los doce años, creo, y que se liberó por ahí de mil novecientos noventa y nueve, que regresó a México para, con la intención, pues, de que quitaran la demanda que llevó a la cárcel a Sergio Andrade, Gloria Trey y María Raquenel Portillo, y obviamente no lo logró, pero lo que sí se logró es que al final de cuentas Karina Yapor, pues, logró decir la verdad, y con eso, también aparte de empezar a decir la verdad, ella habló de su libro, más bien habló en su libro muchísimas cosas que pasó. Pero vamos a recordar a este libro, vamos a recordar que decía con este, con este, ahora sí que con este, ¿cómo se dice? Síntesis que nos va a platicar a Laura, porque definitivamente trae cosas muy importantes, ¿verdad, Laura? Así es, y bueno, gracias a la denuncia que hace Karina Yapor, es por eso que meten a la cárcel a Gloria, a Sergio y a Mari, gracias a esta denuncia. Exactamente. ¿No? Así es. Entonces, bueno, ella, como tú dices, se libera en mil novecientos noventa y nueve, es cuando regresa a México, y este libro sale en enero de dos mil uno. Así es. Y se llama así, Karina Yapor, Revelaciones, Mis Amargas Experiencias con Gloria Trevi, Sergio Andrade, y Mari Boquitas. Nombra a los tres. A los tres los nombré. Sí, de hecho, cuando hace la conferencia, desde que hace la conferencia, no presentando el libro, sino diciendo que ya iba, que ya había despertado, vaya, ella siempre mencionó a los tres como responsables muy claramente, este, ella siempre lo vio así, desde su punto de vista. Entonces, en este libro, ella estaba todavía más clara, porque cuando hizo esa conferencia, pues ella todavía apenas estaba, acababa de despertar. Entonces, ya en el dos mil uno, que en enero del dos mil uno, que sacó este libro, pues ella estaba súper clara, y pues lo que escribió, ahí lo vamos a ver. Así es, y me sorprende este libro, porque veintitrés años, por ejemplo, Lidiana ahora nos está contando todo esto que Karina ya no los había contado en este libro. Después de veintitrés. En el libro de, después de veintitrés años, pero esto ya hace veintitrés años, ya no los había contado Karina ya por en su libro, porque vas a ver ahora muchos de los relatos. Muy parecido. Se parecen a los mismos relatos que Lidiana está contando, y que en su momento la gente no le hizo mucho caso a este libro, y ahí no se nos contaba toda la verdad. Como que en el libro de Alina Hernández nos dieron como la introducción, como que una probadita, pero Alina Hernández no contó tal cual las experiencias y todo lo que se vivía tan fuerte ahí dentro, como lo va a ser Karina ya por. Y ojo, fue una jovencita de dieciocho años la que escribió este libro. Así es, sí, parece entonces ya tenía dieciocho años. Solo dieciocho años, así es. Así es, tenía solo dieciocho años. Sí, pues mira, es lo que dice ella, que tiene dieciocho años, para ese momento estaba estudiando la licenciatura de piano en el conservatorio de Chihuahua, y pues ella empieza contando que ella fue fan de Gloria Trevi desde que tenía cinco años, y que después estuvo cinco años viviendo con el grupo, así que conoció pues muy bien, pues todos los tejes y manejes que pasaban en este clan, en este grupo, y menciona que ella entró a este grupo a los doce años, siendo una niña, o sea, yo este, yo a mi hijo doce años, digo es un, son niños, entró de doce años a este clan, su primera relación. Permíteme que te interrumpa, porque precisamente es lo que la abogada de, de este canal, Natali, que le mandamos un saludo, es lo que dice, Karina Yapor sí llegó siendo una niña, y ella sí tenía doce años, porque ella dice que legalmente, pues un niño es a los doce años, y después de los doce, pues ya eres un adolescente, ¿verdad? Entonces, Karina Yapor sí llegó siendo una niña. Sí, sí llegó a los doce años, luego a los doce años también tuvo su primera relación sexual con Sergio Andrade, a los catorce años queda embarazada, y a los quince años se convierte en madre, imagínate, siendo una niña. Y pues nos dice que en este libro nos va a platicar cómo su hijo Francisco Ariel fue abandonado en el hospital en España, y después, y dice que es lo único bueno que sacó de todo esta mala experiencia, pues a su hijo, nos va a contar también cómo va a estar el juicio, cómo fue el juicio para que ellos entraran a la cárcel, y pues nos menciona que ella viene, su papá era de una familia muy pudiente de Chihuahua, y su mamá era personal del aseo, o era personal del servicio de la casa del papá, se enamoran, pues tienen una relación, de ahí nace Karina, y la familia del papá como que le da la espalda, porque cómo era posible que pues el niño de la casa se hubiera enamorado de, pues, la chica que hacía el aseo en la casa, y entonces pues la familia le da la espalda al señor, ya entonces él ya pierde como el dinero, como todo esto que tenía, al poco tiempo sufre un accidente donde queda el señor cuadrapléjico, y entonces la mamá se convierte como en la cabeza de la familia, es la que tiene que salir a trabajar, menciona que pues vivían en condiciones muy fuertes, muy humildes, por la condición de su papá, y que pues le empezó a gustar a ella mucho Gloria Trevi, su papá no estaba de acuerdo con esto, porque el papá es cristiano, bueno todos ellos son cristianos, pero más el papá, y no estaba de acuerdo que le gustara Gloria Trevi, por cómo se vestía, sus canciones, pero entre ella y su mamá lo convencieron. Ok, sí, 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 exacto, adelante. Y entonces, este, se acuerda como ella desde chiquita iba a los conciertos y subía al escenario con Gloria, después iba al hotel a verla, y después, entonces como que empezó a haber una relación con Gloria, y Gloria la empezó a ubicar, empezó a ubicar que era Karina, la niña fan de Chihuahua, y una vez le dijo, Gloria le dijo a Karina que ella tenía mucho talento, que si no quería entrar a la Academia de Alto Rendimiento de Sergio Andrade, y le pidió a Mari que por favor les tomara los datos, la mamá le da todos los datos de ellas, y le menciona a Gloria que porque Mari va a dejar de ser corista, y que están buscando un reemplazo, y que pues ella sería ideal para este puesto. Y pues después de muchos, de unos meses, Mari Boquitas, siempre me regañan que digo Mari Boquitas, pero bueno, Mari. Es que es el nombre que se le queda, o sea, en realidad yo Raquenel no me representa mucho, sí, yo cuando también es Mari Boquitas, independientemente de todo lo que se vivió, y no es por lo que se lo haya puesto Sergio, sino porque es la nostalgia también, Mari Boquitas. Y yo la ubico como Mari Boquitas, como la Mari de ese momento, como que ahora ya la Mari Arraquenel fuerte, que vemos ahora, pues liberada, todo eso, yo la considero como Mari Arraquenel, pero a Mari Boquitas, como que en ese, no sé, como que yo hago esa diferencia. Estás describiendo ese momento, no sé. Ajá, ese, pero mira, lo voy a dejar como Mari, pero bueno, Mari, este, meses después se contacta con ellos, y le dice que, este, pues le, que, que si quieren ir a México para que les hagan el casting, le dice que si sí aceptan, pues que le tienen que dar, dejar una carta notariada a nombre de Mari o de Gabriela Holguín, de, pues dando casi casi la tutela de Karina, que era una niña, para que, pues, ellos pudieran viajar con ella, y le pudieran enseñar, como que la, casi casi la custodia o la tutela a, a ellos. Pero aquí es muy curioso que solamente dan el nombre de Mari o de Gabriela Holguín, ¿no? Ni el de Sergio Andrade, ni el de Gloria Trello. O sea, estas cartas tuteladas tenían que quedar a nombre de, de Mari o de Gabriela Holguín. Y, pues, les piden, eh, actas, actas de nacimiento, visa, pasaporte, le compran ropa para ir a ese casting, porque le dijeron que si pasaba ese casting, ya se iba a quedar. Entonces, en su maleta, su mamá, bueno, le compraron ropa nueva, pues, para que estuviera muy preparada, muy lista, y ella recuerda que, eh, pues, ella tenía doce años, estaba jugando con sus Barbies, cuando en eso llega Mari, por ella, bueno, por su mamá y por ella, y dice que dejó las Barbies así tiradas, que ni tuvo tiempo de recogerlas, ni nada, y salió, pues, para, para la Ciudad de México, y que, pues, ella sí quería, pues, por un lado, estar todos los días con su artista favorito, pero por el otro lado, no quería, y como que algo, tenía esa intuición de que no tenía que ir, y no quería, porque iba a dejar a su familia, pues, imagínate, doce años, pero bueno, ella vio que también le daba mucha ilusión a su mamá, porque le dijeron que si ella se quedaba, le iban a dar una beca de veinte mil pesos a sus papás, y sabía ella que su mamá lo necesitaba mucho por las condiciones en las que estaban, y veía a su mamá muy ilusionada, y ella no la quiso decepcionar, y aparte les había costado. Qué ojo, quiero hacer un paréntesis aquí, no tengamos miedo a hablar del dinero, todo el mundo necesitamos dinero, todo el mundo nos levantamos en la mañana para ir a trabajar, vendemos nuestro tiempo, vendemos nuestro, algunos hasta venden hasta su dignidad, este, en un trabajo de oficina, no tiene que ser un trabajo feo, sí, pero todos, todos hacemos cosas por el dinero, que es lo que mueve este mundo, porque estamos en un mundo capitalista, entonces, no le tengamos miedo a hablar del dinero, no está haciendo nada malo, Karen Ayapur, al pensar, sí, voy a ganar veinte mil pesos, este, si yo voy a este grupo, ojo, eso no quiere decir que ella se estaba vendiendo, porque no quiere decir que si en un trabajo a ti te ofrecen ir a trabajar por veinte mil pesos, quiere decir que te puedan hacer lo que ellos quieran hacerte, ¿ok? Adelante, Laura. Sí, así es, aparte, pues, por la condición de su papá, pues, era muy, como tú dices, es muy, muy claro que si necesitaban el dinero, y que pues ella sabía que iba a ser de mucha ayuda para su familia, y aparte les había costado mucho trabajo que el papá les diera permiso y convencer al papá de que la dejara ir a esta alta academia, ¿no? Esta excelente academia de formación artística de Sergio Andrade. Llegan por fin, y bueno, le dijeron que para esto tenían que firmar un contrato, después de que se escapa Aline Hernández, Sergio dijo, ya ninguna se me va a escapar, las siguientes que vengan van a venir con contratito, con contrato, vamos a hacer una prueba de tres meses, y lo vamos a estar renovando cada seis meses, y les dieron así como las condiciones del contrato, y que él, a sus papás le iban a dar, bueno, veinte mil pesos, pero como ella era menor de edad, pues, entonces se los daban a los papás, y que él en México, pues, iba a mantener a Karina Yapor, ¿no? Comida, ropa, todo lo que fuera necesario para ella. Y era por un trabajo, ojo, y ahora también Karina Yapor era, iba con toda la ilusión, pues, de que estaba con el artista de sus sueños, ¿esto fue en qué año, Laura? Esto fue en mil novecientos noventa y cuatro. En mil novecientos noventa y cuatro, estaba al lado de una mujer que ya había hecho tres discos, si no es que cuatro, que ya había hecho dos películas, o si creo que iba por la segunda. Sí, de hecho, ahora lo voy a platicar, pero apenas iban a grabar la de la papa sin capso, que ella es la tercera. La tercera, que sale Karina Yapor, de hecho. Ajá, ¿qué es lo que te quería preguntar? Sale ella como, eh, como niño. No. Como niño, como adoptado, y dicen que ahí, bueno, aquí dice en el libro que ella sale como niño, como hombre. Otra me lo leo, me me dices que dice, pero no, ella sale como niña fresa en la de la papa sin capso. Ah, ok. Sí, porque aquí dice que es un niño que adoptan y que entonces sale como niño y que tenía mucho acné, porque ella había tenido por empezar a temprana edad con relaciones con Sergio. Ah, no sabía yo que querían insinuar que era niño, pero yo la vi como niña. O a lo mejor, ajá. Yo la vi como niña. Porque creo que le cortaron el cabello muy chiquito, algo así, para que saliera como niño, que era el que adoptaron. Ah, mira, no, yo lo vi como, como, digo, como niña. No había ni historia ni si lo habían adoptado, ni si no lo habían adoptado, porque no se ve eso, pero se ve como si fuera una niña con su ropa deportiva y así. Yo la identifiqué como niña, no sé si querían hacerlo pasar como niño, la verdad. Ajá. Pero bueno, ahorita lo vemos. Que lo querían, pero ahorita llegamos a esa parte, sí. Sí, llegamos ahí. Y entonces, bueno, llegan al Hotel Sevilla, que este Hotel Sevilla es muy importante, vamos a ver después qué va a pasar al final de la historia en este hotel, y pues bueno, que estaba pues ella muy ilusionada, pues, por estar cerca de su artista, por el dinero que iba a recibir su familia, y entonces, bueno, llega al Hotel Sevilla, también su mamá la acompaña, y entonces hace la audición ahí con Sergio Andrade, es la primera vez que ella va a conocer al manager, y cuando entró había como un vestidito transparente, unas zapatillas, dice que ella nunca había usado zapatillas, entonces bueno, se las ponen, y pues que Gloria, ella no quería ponerse el vestido transparente porque pues le daba pena, y que Gloria le dijo que no tenía que tener pena, que eso era algo muy profesional, que ella tenía que ser muy profesional, y que no pasaba nada, que Sergio era una persona muy seria, y que pues ella tranquila, entonces pues ella sí lo hace, y entonces mágicamente queda, la aceptan, ¿no? Ven sus talentos, y pues mágicamente entra esta excelente academia de formación artística de Sergio Andrade, y entonces pues ya salen a avisarle a la mamá que sí quedó, y ya sabes, la clásica audición, también, algo le hicieron pasar desnuda, pero sí con este vestido transparente. Ya hubiera sido mucho, tenía 12 años. Luego actuar como indita, actuar como niña fresa, camina para acá, camina para allá, y pues sí, sí pasa la audición, y entonces la mamá dice que ok, le deja ya con las maletas, y Mari lleva a la mamá a la estación de autobuses, que aquí yo dije, porque ellos no pagaban, ellos tenían que pagar todo. Sí, total. Entonces ni siquiera le pagaban el avión ni nada, imagínate de la Ciudad de México a Chihuahua en autobús, ¿cuántas horas son? Exactamente. Yo pienso como 18, no sé cuántas horas, entonces bueno, Mari lleva a la mamá a la central de autobuses, y después regresa por Karina para allá llevarla a esta academia, y dice que a partir de ahí, ella ya no ve sus maletas, y que todo el tiempo preguntaba, oye, mis maletas y mis maletas, y que Mari todo el tiempo le decía, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Esta clásica pregunta, bueno, respuesta que tenían que dar. Respuesta, pregunta. Y que decía, pues es que, porque ahí traigo mi ropa, mis papás me compraron mi ropa, imagínate una niñita, a mí se me quiebra aquí, pues el corazón, pues una niñita ilusionada con su ropa nueva que le habían comprado para que se viera muy guapa, para que pues estuviera a la altura en sus clases y en su formación, y desaparece esta maleta, y dice que jamás la volvió a ver, y que Mari le decía que no se, ah, no, no te preocupes por la ropa, no, no te preocupes, ahorita donde vamos a ir ahí hay ropa, y ahí te vamos a dar, y que, pero pues ella sí, o sea, ese fue como que el primer gran foco rojo, ¿no? Que en su maleta después ya jamás la volvió a ver. Ok. Y pues que ya llegó a la academia y empezó este entrenamiento físico arduo, de más de 12 horas, y toda esta competencia con las otras chicas, que las tenían que ver casi casi como enemigas, y que solo había un puesto, y que todas se tenían que pelear, que luchar por ese puesto, todo lo que nos platica Liliana, ¿no? Que secretismo, que no hablaban entre ellas, competencia, ella se acuerda que en una ocasión una de esas chicas salió con un cuchillo para corretearla, para ir con todo contra Karina, por un, por el papel, ¿no? Por el puesto. Y, pero dice Karina que no se sorprende porque después, tiempo después, ella hizo lo mismo con otra, sacó un cuchillo y estaba dispuesta a todo por quedarse con ese papel, o sea, era tanto a la competencia que les metían en la cabeza, y tanto la enemistad, que pues eran capaz de todo. Qué fuerte. Esto es muy fuerte. Sí. Y el primer trabajo donde ella sale va a ser en el calendario de Gloria Trevi, a la edad de 12 años, con un mini bikini, y que, y pues inmediatamente empezó con sus, con las clases de piano, y que en un día tenía que aprenderse tres canciones. Bueno, en el calendario de Gloria Trevi, ay, no sé si sea la que sale de las cortinas. Creo que sale en medio, arriba. Bueno, ese es el calendario de las chicas de la prepa. Ah, ok. De las chicas de la prepa, este, pero en el calendario de Gloria Trevi, no sé si atrás de las cortinas sea ella una de las que salga, pero este, en el de las chicas de la prepa, sí, definitivamente sale, este, este calendario no era de Gloria Trevi, era un calendario aparte. Ah, ok. Y. Que quería hacer las llamadas y eso, ¿no? Sí, exactamente, que era para hacer llamadas. Y el tema aquí es que antes de llegar a ese calendario, ella llegó, y llegó directamente a la grabación del calendario de Gloria Trevi de ese mismo año, y y de hecho ahí está en cómo se hace el calendario, creo que noventa y cinco, este, el especial de televisión azteca, ahí está la la carita de 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 Karina Ayaport, chiquitita, chiquitita, llegó a ayudarle a cargar las cosas, a a a cargarle la toalla, de asistente, vaya, o de todóloga, porque al final de cuentas la hacían de todóloga, y se le ve mucha ilusión a la niña, porque en ese momento, pues, yo me imagino que era niña doce años todavía, entonces, este, se le veía muchísima ilusión, entonces, ahí fue cuando llegó a trabajar tanto en el calendario, como también acá atrás bambalinas. Y pues con este mini bikini, imagínate, desde ahí ya empezamos a hablar de corrupción de menores, ¿no? Todo, todo esto, todo lo que representa. Sí. Y bueno, que empezaron todos estos mensajes de Sergio Andrade, que era muy bueno, pero que él estaba decepcionado del amor, que Lucerito había estado, habían estado muy enamorados, pero que los papás de Lucerito le habían cachado la relación, y que entonces le decían que Lucerito tenía una voz de ardilla, pero que cuando empezó a tener relaciones, su voz le cambió, y que entonces se convirtió en la artista que era en ese momento, como dando a entender que haciendo eso, te cambiaba la voz. Y ves que también decía mucho de Luis Miguel, así, y vas a cantar como Lucerito. Si tienes relaciones vas a cantar como Lucerito, y más si es con Andrade, porque fue con quien tuvo ella. Entonces todo esto le empezaban a meter a la idea, todo lo de la competencia, todo lo de las que eran enemigas, la manipulación, todo este lavado de cerebro, dice que eso empezó a hacer que ella no pensara correctamente, que la volvía loca, que porque por un lado, pues las agotaban psicológicamente, ¿no? Emocionalmente, por un lado, pues sí quería estar y tenía muchas ganas de aprender y pues de salir adelante y convertirse en una gran artista y de convertirse en la corista de Gloria Trevi, pero por otro lado decía, ¿qué es esto, no? Todo lo que me han enseñado en mi casa, aquí es, va en contra de todo lo que me han enseñado de valores, de la familia, de todo, es como un mundo al revés. Y acuérdate que ahí, ahí Laura, es cuando entran con indicaciones, con cosas para que no piensen todo ese tipo de valores que tenían en sus casas, no les dan oportunidad de pensar, como dice ella, que se sentían, entonces no les daban oportunidad de pensar por, para poder, pues, arrepentirse, ¿verdad? Sí, empieza todo este grooming, ¿no? Que ahora sabemos que se conoce como grooming, que poco a poco las van introduciendo, les van diciendo que, que ellas son personas muy maduras, que la sociedad es una sociedad mediocre, que lo que hace la gente normal es de mediocres, que ellas tienen como su propia, pues, ideología, ideas, que por ejemplo, siempre le decían, hablaban mucho que la virginidad no representaba nada, que solo era una telita, pero que realmente no representaba nada, que la sociedad le había dado un peso, pero que no significaba nada, y pues, y que siempre que ella se quería ir, le decían que Gloria se iba a quitar la vida si ella se iba, entonces, pues, ella, imagínate, era su máxima estrella, no quería irse, y también le decía que si se iba iba a ser mediocre, que qué iba a decir su familia. ¿Quién le decía esto? Todo esto se lo decía Mari y Gloria, yo pienso que también por eso están en la demanda, y por eso también salen aquí en el libro, lo mismo que platica Liliana, ¿no? Y que entonces, bueno, ella se estaba volviendo loca con todos estos pensamientos, y de repente este gran maestro Andrade le empezó a dar clases particulares de piano, porque vio en ella un talento, y aquí sí cabe recalcar que Karina tenía un talento espectacular para el piano, este, aprendió muy rápido a tocar piano, empezó aprendiéndose tres melodías al día, que es muchísimo, y luego aprendiéndose sinfonías, pero sin nada, nada más dándole las partituras, la verdad eso es como de genios, la verdad sí era muy buena ella en el piano. Después, en alguna ocasión se acuerda que después de esta clase particular de piano, Andrade la invita al cine, y van a ver una película de Silvester Stahl. Unas personas teniendo relaciones, y entonces Karina, por instinto, incentivamente se tapa los ojos, porque pues era una niña. En esta etapa del romance, en esta etapa en la que Sergio Andrade la empieza a invitar a romancear por las calles, y al cine, como si el señor tuviera los doce años que tenía Karina. Ajá, sí, muy bueno, la invitaba a comer helados, sí, esta etapa, acuérdate del bombardeo amoroso, que todo es mágico, todo es perfecto, y Andrade se rió de que ella se tapó los ojos, y cuando llegó, llegaron a la casa, les platicaron a las chicas, bueno, a Gloria, Mari, todo esto que había sucedido, y dice que no se la acabó, que la estuvieron friegue, y friegue, y friegue, que qué boba, que por qué había hecho eso, que eso era de tontas, que Andrade qué iba a ser, que el gran maestro, que eso no se hace, bueno, que le dieron así una regañiza de su vida, y que Karina no sabía por qué, y lo obligaron a pedirle perdón, que porque si no, Sergio iba a decir que no estaba a la altura, que no era algo profesional, que ella siempre tenía que ser profesional cuando estuviera con Sergio. Ay, qué coraje pensar que estaba muy tan chiquita. Ajá, y que era una bobería lo que había hecho cuando era algo, pues, instintivo, ¿no? Que toda la gente, incluso ya como adulto, ahí si hay una escena fea, o de miedo, o así, yo sí soy de la que me tapo los ojos, es como un instinto. Mira, era una jovencita, si no es que niña todavía ahí, creo que era niña. Estaba en un lugar donde no era su casa. Estaba con un hombre, o sea, solas, con un hombre mayor que representaba la autoridad, porque era la autoridad dentro de esa organización y dentro de la representación de Gloria Trevi, era una autoridad, porque era el representante de Gloria Trevi, que era la artista preferida de esa niña de doce años. O sea, imagínate tú el peso, el momento que estaba viviendo Karina Yapor en ese instante en el cine, o sea, realmente. Incómodo. Y luego todavía llegar acá y que empezaran con esas burlas o con esa manipulación de que qué tonta, cómo te tapaste la cara, hombre, el maestro Sergio Andrade, lo hiciste sentir mal y que le vaya a pedir perdón después a este señor. Que le fuera a pedir perdón y entonces aquí es donde ella platica que ya vivían en Cuernavaca, que había dos casas, lo que nos platica Liliana, la Casa Blanca, la Casa Rosa, que Andrade vivía en la Casa Rosa, donde había todos los servicios, agua, luz, ahí se preparaba la comida, pero que todas las demás vivían en la Casa Blanca y dice que en la Casa Blanca no había luz, no había agua, que si se querían bañar tenían que atravesarse y que la comida se las traían de la Casa Rosa y que en esa ocasión le dijeron que tenía que pedirle perdón a Andrade, entonces va a la Casa Rosa y ya se cuenta la misma escena que nos escribe Liliana, incluso las psicólogas le ha dicho a Liliana, es que Karina describe igual, lo que tú nos estás diciendo es lo mismo. Exactamente. Que llegó. Que no creo que Liliana Soledad Reguero no lo haya escuchado, o sea, que yo no haya leído el libro de Karina, estoy seguro que. Ella dice que no. Bueno, ella en esa en esa parte dice que no, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Dice que ella no sabía. Se me hace un poquito, digo, 25 años o 23 años después no has leído un libro que hablaba de lo que tú estabas allá adentro. Y Gloria se devoraba el libro de Aline Hernández, es que dicen que lo leyó cien veces o no sé cuántas veces lo leía y lo releía y lo releía el de Aline Hernández, yo pienso que todas ellas se han de ver leído los demás libros que hablaban del tema. Sí. Que hablaban de ellas. Exacto, exacto. Y entonces lo mismo, que la habitación de Andrade, pues muy grande, la cama, la televisión en frente, todo oscuro y que solo estaba prendida una lamparita y que entonces Andrade se le veía muy tenue y que pues Andrade le dijo, ¿qué pasa? Ven, siéntate aquí junto a mí. Y que pues ella sigue pidiéndole perdón y que empezó a llorar y que Andrade pues se le acercó y que pues empezó como que a quererle dar beso, manosearla, que ella también pues lo manoseara y que dice que ella le dio muchísimo miedo y se puso a llorar, pues muchísimo, imagínate qué pavor, y que se puso a llorar y que ahí Andrade le dijo, no, no te preocupes, a tu tiempo, grooming, ¿no? Clásico, como dicen grooming, puro y duro, o sea, grooming hacía todo lo que da, todo esto. Sí. Y es la misma escena que nos enseña Liliana. A tu tiempo y después ya viene la presión nuevamente. Ajá, pero pues todo esto es grooming y es un delito, menores de edad y es un delito hacer esto y no, muy mal, o sea, un delito. Exacto. Y ahí ya llevamos, imagínate, ya creo que tres delitos, ¿no? En esta parte de la historia de este, de esta persona. Y que después, después, bueno, dice que pues poco a poco después pues ya tuvo su primera relación con él y después lo mismo, la relación grupal, ¿no? Lo que igual lo que nos cuenta Liliana, cómo fue, cómo iban siendo los pasos. Y aquí ella menciona que Gloria, a Gloria sí la ve como víctima, que porque a ella la vio muchas veces llorando, Karina vio muchas veces llorando a Gloria, que la vio muchas veces con golpes, que, y que siempre se encerraban en su, en el cuarto con Andrade, había gritos, o sea, también la ve como, la pinta como una víctima, también lo que nos dice Liliana. Ajá, que dentro del, es que fíjate, así cuentan todos al final de cuentas, que dentro del cuarto se escuchan gritos, ¿sí? Este, pero pues uno no sabe qué está pasando allá adentro. Ajá. Entonces, sí, no sabíamos si ellas se le coercionaba de otra forma, yo pienso, ¿no? Como que era otro tipo de amenazas. Y yo ahora que, por ejemplo, estuve, ajá, Gloria, ahora que estuve en su concierto, está la energía, imagínate yo siendo público, es una energía que se siente y que, padrísimo, que yo siento que Gloria se hizo adicta de esta energía, del público, de la fama, pues de la farándula, del espectáculo, que yo creo que ella se hizo ciega a todo. O sea, ella estuvo ciega a todo, con tal de tener esa energía, esa fama, esos conciertos, como que se cegó completamente. Sí, 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 sí. Y por eso a la única que rescató en su momento fue a su hermana. Pero de ahí en fuera, como que sí se hacía de la vista gorda, a cambio de toda esta fama y esta energía y en todo lo que se vive en los conciertos, ¿no? Para ella sí pasó más la fama. Sí, pero como dice por ahí, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Así es. Ahorita ya no sabemos quién es Gloria Trevi. Sí, porque le vemos, pues, a una gloria desalmada, ¿no? Como que le falta un poco de espíritu, como que por inercia, no sé, algo muy raro. Sí, ya diferentes personas nos da sus perspectivas de referente a ella, pero en realidad no tenemos a una una personalidad fuerte, digo, lo que representaba, por ejemplo, en los noventas, era era algo muy fuerte y era algo muy este fortalecido, ¿no? No había Tembele, que era Gloria Trevi, sabíamos qué era lo que representaba. Ahorita no sabemos ya qué es lo que representa. Te iba a decir que vi ahora una gloria muy tranquila, ¿eh? No, ya no dice qué onda raza, ya la vi muy tranquila, con contando historias y todo eso, pero bien, o sea, como ya más centrada. Así es, sí, sí, sí. No sé si por la edad. Ni tan centrada, porque sí enseña pompas y enseña demás, entonces. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, según lo que me platicó, ¿qué era o la hija? Sí, que es un personaje, porque por ejemplo dice, me duele mucho la garganta y voy a estar tomando, dice, a ver si no terminó peda. Y yo digo, ay, obvio que no está tomando alcohol, o sea, es un personaje que casi como, ay, la atrevia, atrevida, tal, pero yo sé que, o sea, dices, sabes que no. Ajá, ajá. No se veía pedita. No, sí, no dices no, o sea, obvio que, o sea, obvio que no es como el personaje. Sí, 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 el personaje que gusta, al final de cuentas, a la gente. Ajá. Exacto. Y, pero bueno, regresando al de Karina, que ella también lo va a mencionar al final, esto que te digo del alma, del espíritu, ella lo va a mencionar, pero bueno, entonces, y aquí, bueno, dice que entonces ella ya empezó a tocar el piano muy bien, aprendió muy rápido, y que visitaba a sus papás cada tres, luego cada seis meses, y es lo que le enseñaba a sus papás, y que sus papás se sorprendían de todo lo que había avanzado, y ya cómo tocaba el piano en tan pocos meses, y pues se sorprendía, ¿no? Sus papás pensaban que todo estaba bien, porque pues cada que iban había un adelanto, y que sí, veían a Karina cambiada, pero que pensaban que era por lo mismo, que estaba como que ya madurando, por el profesionalismo, por entrar a todo el medio artístico, y después aquí viene una parte muy fuerte, donde nos va a platicar de todas estas relaciones grupales, pero la descripción que hace es muy explícita. O sea, tenemos de. Muy fuerte de tal con tal, ajá que ahora sí que aquí vamos a a guardar como la privacidad. Sí. De las víctimas, porque sí describe quién con quién, con quién, con así. Ok. Muy muy fuerte. Y hubo, incluso hubo párrafos que yo me saltaba, te lo juro, o sea, que es el que sigue, el que sigue, porque sí como que muy fuerte. Sí. Eh. Muy fuerte, pero aparte, porque aparte ella dice que el único momento del día donde, o sea, el único momento donde un poquito de felicidad o de placer eran en estos momentos, imagínate. Qué tristeza. Que ahora una Liliana nos dice que no era ni siquiera, que eran esclavas. Total, sí. Que ellas no tenían, ellas no tenían nada de, no tenían. Libertad. Ni voto ahí. No tenían libertad, sino eran escenas que este hombre recreaba y que a veces ni siquiera por placer. Ahora sabemos que estas personas psicópatas lo hacen por poder, ¿no? Por decir, me perteneces, eres mi objeto y y por eso lo hacen. Pero cuánta. Pero qué triste que. Cuánta hambre de eso tenía, la verdad, y y cuánto daño hizo a tanta jovencita. Y una Karina ya porque era una niña. Sí. Imagínate qué tristeza. Dice que por eso a ella le salió mucho acné muy rápido al tener relaciones tan niña. Como que tuvo ahí un desbalance hormonal. Oye, totalmente. Por lo mismo. Deja tu relación esta niña. Este tipo de vida a la que la llevaron tan jovencita. El estrés. A haber sido traumática, ¿sí me explico? Todo el estrés que ella sufría, imagínate, el cortisol. Bueno, la llevaba a niveles extremos. Y aquí yo mencionaba en mi reseña, que bueno, esta reseña la pueden encontrar en mi canal de Leyendo con Laura Cepeda. La hice en el momento que estaba la serie de VIX, de Gloria Trevi. Y yo mencionaba esto, que en la serie, ¿por qué no había este tipo de escenas? O de, también en el podcast de María Raquenel, como que se platica muy por encimita. Exacto. El de las múltiples. En la serie al final, en la serie ya al final, ya cuando, después de que fallece la bebita, lo menciona. Y aquí. Como que en Brasil, una, así. Sí, que porque Sergio no, no podía y que tenía que. Mandó a llamar a otras chicas. Sí, a otra, a otra, creo que una. Este. Y yo creo que tanto eso, como el proceso que las llevan a ellas a tener para estar dentro de la organización, es súper importante que se hable. Sí, sí, no tanto por morbo. No, no, no. No es por morbo, sino es para que. Si quiero morbo, me compro una película, ¿no? Por, si me explico, me pongo a ver una película, ¿no? Por. Por información y para que otras niñas no caigan en esto, porque no, no hay, en México hay más Sergio Sandrades, que andan por ahí. Todo este tema de trata es muy fuerte, entonces yo pienso que sí, sobre todo para que la gente esté informada a las niñas de que esto es lo que sucede y que esto no es correcto, que esto no tiene nada que ver con, pues, el placer o el amor, sino esto ya es otra cosa, y esto ya es un delito. Exacto, exactamente, y la forma en la que lo hicieron, lo hicieron, está, está terrible. Y entonces yo aquí hago, para ese momento ya estaba Karina, ya como zombie, ya para ese momento ya ya no quería ni escapar, ni irse, ya su pensamiento ya no estaba todo el tiempo pensando qué hago, qué hago, qué hago, como que ya se dejó, como menciona María Raquenel, ya estaba en el paso tres de una víctima, que es ya rendirte como un perrito que te pones boca arriba, y ya es como que me haga lo que me tenga que hacer, pero para sobrevivir, ¿no? Para que yo pueda sobrevivir. Ya estaban en un punto muy, muy fuerte, ya con, pues, este, un cerrojo mental, prisioneras como zombies, también lo comenta Liliana, pues, ya muy, muy fuerte. Y aquí dice que, entonces, después de esto viene lo de la película de la papa sin catsup, y que ella sale como un niño que adoptan, y que ahí se ve, ella va a tener mucho acné, pero que era por lo mismo, por tener relaciones tan, tan tempranos. Pero es lo que tú mencionas, que tú pensaste que no era niña, pero un niño, como que quisieron dar a entender que un niño. Lo voy a volver a ver, porque jamás pensé que fuera niño, y de hecho no me acuerdo haber leído esa parte del libro de Karina, este, de hecho, ni siquiera me acuerdo haber leído el libro de Karina completo. Como a lo mejor, como venía lo mismo que Alin, yo decía, pues, bueno, para qué lo leo si viene exactamente lo mismo. Y es mucho, ¿eh? Son 227 páginas, es un libro grande. Y todavía era yo admirador de Gloria Trevi, entonces dije, porque me enveneno de algo que no, que no, que no, que no. Quiero saber, que me quiero cegar, si me explico. Entonces, este, yo esto que me dices, me voy a poner a ver nuevamente esa escena de Karina Alejandra ya por Gómez en en la película de la papa sin catsup. Ajá, que incluso yo te quería preguntar que si tú no la habías visto, porque ves que tú nos dijiste que estuviste en algunas escenas. No, 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 pero fue de zapatos viejos, ¿verdad? Sí, yo estuve en zapatos viejos. Ah, sí, es cierto. Ahí todavía no llegaba Karina. Ah, ok. Fíjate, y raro, te voy a platicar una anécdota de zapatos viejos, ya que estamos hablando de esto, para que no se me olvide. Yo estaba en el antro Solo Faltas Tú, que es una de las locaciones donde se hizo la película, he estado en otras, este, he platicado otras, pero ahorita que me estás diciendo, me vino a la mente esa. Y entonces estaba Gloria Trevi parada en el escenario, haciendo una escena, y ya estaba Mari Boquitas ahí atrás, creo que Katia de la Cuesta también. No la reconocí en ese momento, ahora veo las fotos y sé que son ellas. Y estaba Sergio Andrade de Pansón, atrás, atrás al costado. Entonces, le digo a Gloria Trevi, ven. Bueno, yo no, los que estaban al lado, que no los conocía, pero pues ahí, como yo era el más chiquito, porque yo estaba chiquito, y me dejaron entrar al antro y todo, y les valió. Tenía como 15 años, creo, 14. Y les valió, y yo ahí andaba, y como soy alto, entonces me veía más alto, si me explico. Entonces, este, me veía más adelante, entonces me dejaron entrar, y ahí estaba yo hasta, este, dice que en el antro, hasta salgo en la película y todo. Y uno de los que estaba sentado al lado mío, se portó muy buena onda conmigo, de hecho, a él, creo que es al que agarra a Gloria Trevi y lo pasa por debajo de sus, o sea, ya ves que está cantando, cuando está cantando, agarra a alguien y lo pasa por debajo de las piernas. Bueno, en esa mesa estoy yo, y cuando estaban grabando esa escena, las estaban grabando varias veces, porque el chavo estaba un poquito atrás, y luego como que no les daba, no les daba, no les daba, y lo pasaban al chavo adelante después, para que les diera los tiempos y todo. Entonces, ahí mientras se ponían de acuerdo y todo, le digo yo a Gloria, no sé, no me acuerdo si le dije yo, o le dijo alguien de la mesa, ven Gloria, y dijo Gloria Trevi, no, lo de por qué, me mata, le hacía con el, con el, con el dedo así como que en el cuello, así como, lo deseamos. ¿Quién? Y señalaba al panzón, ¿verdad? Que no sabemos quién era. Y luego le volví a decir yo, ven, este, pero yo para tomar la foto, le dije, ala, así como que, como le hiciste. Y le hizo así de me mata, y le tomé la fotografía, sí, así, y le tomé la fotografía, y ahí tengo la foto, luego se las enseño. Ah, sí, sí, por favor. Y mira, aquí ya estamos sacando datos de cuántos años tienes entonces. Sí, 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 exactamente. No, Laura, Laura, tú eres bien tremenda, en serio, relájate. Yo aquí ya haciendo cuentas. Ya sé. Este, y sí, pero bueno, vamos a continuar con el libro. Que deberías de pasarnos esa escena, H, para que te conozcamos. Bueno, ahí me pueden ver, no se ve, no, 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 no se ve muy bien mi cara, porque es un antro, está, está cantando Gloria Trevi, y entonces se ve medio oscurillo, pero pues yo sé que soy yo, jajaja, ¿sí me explico? Entonces, pero tengo fotografías de, de esa misma ropa, la ropa creo que sí se me identifica, tengo fotografías que me tomé en mi casa antes de salir al antro y todo eso, o cuando llegué, no me acuerdo, pero me tomé fotografías, ¿sí me explico? Así como para que, saber que soy yo, sí soy yo, porque sabía que en algún momento la película se iba a ver borrosa por el año, por los tiempos. Que después nos deberías enseñar todas esas fotos que tienes. Sí, sí, después. De esa grabación de la película y eso estaría muy, muy interesante. No, es que las tomé, bueno, sí, sí, tengo varias, varias sillas, fíjate, pero ya ves que antes era de rollo, entonces muchas salían, y era oscuro. Se te velaban. Exactamente, entonces sí, salieron muchas así. Y yo no me tomé ninguna con ella, y voy a estar genial porque se veía muy guapa. Ah, mira, sí, y entonces, ¿y te llevaban tus papás o no tú te ibas? No, yo me fui, yo me fui solito. Qué interesante. Entonces, a veces Gloria se era muy accesible, pero otras veces era como más payasona. Sí, al menos ahí se portó muy accesible. De hecho, le vi los pechos, fíjate, también ya me acordé de otra escena, de que le vi los pechos. Estaba grabando la escena de cuando se pone el pie arriba de la mesa y se sube para ir a bailarla de muévete. Y tenía mucho calor. Y entonces ella su vestido se lo hizo para adelante y con un abaniquito que traían se echaba aire. Y entonces yo estaba ahí y me acerqué y le vi. Y yo, ay, yo estaba chiquito, entonces, entonces. Ah, caray. Sí, me dio, me, ahora sí que me, como Karina ya por ahí en el cine, me tapé los ojos. Que ella estaba, bueno, ella se operó, ¿no? Mencionan. No sé, fíjate, yo me estoy tratando de eso. Sí, ella se operó cuando el novio menciona, de hecho, su primer novio, que se dejan de ver y después cuando la vuelve a ver, ella ya es maestra de aerobics y entonces él ve que ya se ha operado, que es lo que ella siempre había querido porque casi no tenía este bubis. Y entonces dice, ya se operó. Entonces, imagínate, es lo que dice, es una niña de la calle, porque supone que en ese momento era niña de la calle y pues se operó. Qué raro, te lo preguntaría yo en alguna entrevista si tuviera la oportunidad porque jamás le han preguntado nada de eso. Sí, y es lo que te voy a preguntar, ¿cuánto mide Gloria Trevi? Uy, qué chaparretita. ¿Cuánto medirá, unos 60 o más? Yo mido unos 60, unos 62 más o menos. Sí, pues imagínate, yo en esa edad estaba chiquito y estaba más alto que ella. Y yo en el concierto, yo la veía, yo la tenía así enfrente, te digo que hasta me vio, ahí sí me saludó. Y pero ella con un botas altas y yo llevaba mis botas no tan altas, entonces yo digo, digo, ay Gloria es chaparrita, ¿cuánto medirá? Sí, sí, es chaparrita, es chaparrita. Muy bonita, muy guapa, un cabello precioso. Entre unos 55 y unos 60 yo creo. Sí, ¿verdad? Sí, 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 es chaparrita. Ah, y Claudia Rosas más chiquita. ¿A poco? Ahí así no. Estaban las dos cantando, también Claudia Rosas cantó a capela, se puso junto a Gloria y más chiquita que Gloria, y eso que traen botas con así, o sea, altas, ¿no? De tacones. Exacto, sí, sí, sí. Y digo, qué chiquitas son. Ya sé. Sí, pero bueno, mira, regresando ahora sí que al tema de Karina, si no aquí nos quedamos platicando. El chisme. Ya sé. Este. Ah, bueno, dice. El chisme, luego, luego, a lo mejor en alguna mesa. Ah, sí, les tenemos una sorpresa, sí. Vamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, en ese momento fue cuando a Andrade se le ocurre la maravillosa idea de despedir a todos los músicos, y entonces dijo que ahora las chicas son las que iban a ser sus músicos, y Karina entra como pianista. Ya no va a ser la corista el reemplazo de Mari, sino como pianista. Pero bueno, que no tenían la experiencia, lo que vimos en la serie, que esto le provocó muchos problemas a Gloria en sus conciertos, porque pues no tenían la experiencia de los músicos, que también me sorprendió en este concierto que cantan en vivo. Gloria con sus músicos y todo cantando en vivo. Y después recuerda que fueron a la casa de la playa en Siguatanejo, y que a ella le hacían sacar del agua hirviendo cangrejos que traían de la playa. Pero que el agua hirviendo, imagínate, la ponían a ella niñita a sacarlos del agua hirviendo. Y bueno, aquí nos empieza ya a platicar como todos los castigos y torturas que este hombre pues les infringía. Y a veces dice que para ese entonces también está el programa de X de tu remix, entonces a veces regresaban de la casa de la playa al programa, y que a veces a ella le tocaba ir con ella a X de tu remix, y a veces no. Y después, ahí dice que también por ese entonces empezaron estos juicios larguísimos, que hacían, si alguna había cometido alguna falta tonta, se hacían estos juicios larguísimos. Y en una ocasión, ella por hacer una tontería, le aplicaron el castigo de 500 azotes diarios por 5 días, y dice que era horrible, lo que nos platica también Liliana, que no podía gritar, que no podía voltear, que no podía llorar, y que dice que al cuarto día, al entrar simplemente al ver el, ¿cómo se llama? El cinturón, ella se desmayó. Es que, es que 500, Laura, 500, o sea, ¿quién aguanta eso? Y que si, y que si lloraban o algo empezaba desde cero. De verdad. Para el cuarto día. De verdad, seres humanos, si alguien nos está escuchando y alguien está padeciendo algo así, grite, salga corriendo, haga algo, pero no aguanten eso. Yo sé que a lo mejor para mucha gente es muy difícil. Habemos gente de verdad que no podríamos aguantar. Yo, en lo personal, no podría aguantar eso. Creo que primero pataleo, brinco, salto, golpeo, hago antes de dejar que alguien me dé siquiera dos azotes. ¿Sí me explico? Eso no está correcto. Sí, no, incluso si, por ejemplo, si te empiezan a tratar mal, yo soy de las personas que digo, ay, no, adiós, bloqueo y digo, no. Pero, imagínate ahora, esas cosas, pues dices, no, peor, ¿no? Entendí tu referencia. Pero bueno, también, sí, entonces también, pero también entendamos a, pues, Karina, pues, pobre, ¿no? En esta situación de víctima, o sea, todos los pasos que había pasado para estar como zombie, para dejarse una niñita que no entendía mucho de la vida. Imagínate. El sueño que tenía, pues, todo esto también que nos platica Liliana, ¿no? Lo que explican también, pues, los psicólogos. Yo creo que sí es digno de especialistas todo esto, como bien lo hacemos en la mesa de especialistas platicándolo porque es terrible cómo le quitaba la voluntad, ¿no? A una mujer, a muchas, a varias mujeres que no tenían autonomía. Por eso a mí me parece extraño de repente que Gloria Trevi diga, yo también fui víctima, pero al mismo tiempo nos diga en la serie, ella soy yo, que ella tenía autonomía como para decidir, ah, yo quiero esto, yo quiero aquello, o bien, no, a mi hermana no. ¿Sí me explico? Entonces, eso a mí me parece muy, muy raro porque efectivamente les quitaba él la voluntad al cien por ciento. Sin embargo, Gloria Trevi ya nos dice en la serie, ella soy yo, que ella sí tenía todavía voluntad. Y si algo... Si esa es la parte que no comprendemos, ¿no? Exactamente. Esa es la parte que no nos hace clic, que decimos, ¿entonces qué pasó? ¿Cómo? Ajá, ¿qué pasa ahí? Si aquí la especialidad de este hombre es quitarte la voluntad, es quitarte la autonomía, es hacerte un cuerpo sin alma, es hacer de ti solamente lo que él quiera, esa era la especialidad de él. Y así es como yo pensaría que estaban todas dentro de esta organización. Si Gloria Trevi dice en su serie, ella soy yo, que ella tenía la autonomía como para tener ciertas decisiones, entonces ahí es donde no nos cuadra, como dices tú. Sí, no sé si por ella ser la súper estrella, también a Andrade no le convenía tenerla todo el tiempo como atada, como que le tenía que dar cierta libertad para que ella se sintiera pues un poco empoderada, por eso también a lo mejor le daba los créditos de sus canciones. Ojo, acabas de decir algo bien importante. Gloria Trevi no se sentía un poco empoderada. Gloria Trevi estaba súper empoderada. En los noventas, Gloria Trevi era una mujer empoderada, ¿sí? O sea, yo no le veía un semi empoderada. En los conciertos. En los conciertos, en las entrevistas, este, yo no le, cuando yo la veía en lo personal, cuando yo la veía. Ajá, tú que la viste. Sí, no, yo no, yo no la veía, yo la veía súper empoderada, yo la veía, este, como te digo. Eso que te iba a preguntar, ¿tú no la veías sumisa, como dicen los demás, incluso como autista? ¿Cómo la veías? Por ejemplo, que a mí me dijera, me va a matar Sergio Andrade, y Sergio Andrade estaba ahí atrás. ¿Sí me explico? O sea. Pero tú sentías como de broma. Pues sí, como, como que ya. Como que te lo decía como de broma. Sí, me lo dijo de broma, de hecho. Me lo dijo de, o sea, para ella fue broma, ¿sí? O sea, hizo cara de broma. O sea, no lo dijo en realidad. Y yo tampoco lo tomé en realidad porque pues obviamente no sabía la historia. Entonces, pero te, 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 me deja ver un poquito y me deja tener una percepción a mí un poquito de que no, no, como, como, si tenía cierta autonomía a ella. Si me explico. Si tenía una, un empoderamiento. ¿Sí? Si lo, si lo, si lo, lo tenía, lo tiene y lo ha tenido toda la vida. Según hasta, hasta. Ok, no se le veía sumisa como a las demás chicas, como a Carla, como a Katia, que a lo mejor. Bueno, a ellas, me tocó verlas, pero no identificarlas. O sea, no, no, no había un, una identificación como para poder decirte yo, ay, me representaron esta emoción, porque en realidad, pues, no las, no las, ¿cómo se llama? No las, o sea, no, no las fumaba, o sea, no, ni volteaba. Incluso Mari, Mari también tenía cierto empoderamiento, porque ella. Mari también. Ya vimos que se codeaba con una Marta Figueroa, con varios ejecutivos, con Pati Chapoy. Sí. ¿No? Al tú por, así se pone a platicar al tú por tú con ellos, como que también. Mari tenía un empoderamiento. No sabemos si también Gaby, a lo mejor. A diferencia de Gloria Trevi, el empoderamiento de Mari Arra que en el portillo yo lo veo como un empoderamiento amargado, como enojada, como, como, como encabronada, siempre. Sí. Este, así la mostraban en la serie, pero en realidad en las fotos donde se ve. ¿No así la viste? Tú, por ejemplo, lo ubicaste en la película. Tampoco, tampoco le puse atención. De hecho, de hecho, tanto Katia como Mari están vestidas, creo que igual, con un pantalón de mezclilla y una camisa blanca, diferentes, ¿verdad? Pero igual de los colores. Y las dos traen una trenza. Entonces, no una trenza, un chongo, más bien. Entonces, para mí las dos eran lo mismo. O sea, no había una diferencia para mí. No había, no diferenciabas, ¿no? No, no. A pesar de, a lo mejor, haber visto a Mari Boquitas ya siempre en domingo para entonces, a pesar de, de todo eso, yo creo que para mí, o sea, no, nunca, en mi mente no, no estaban ellas. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que eran como gente del staff? Sí, 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 como gente del staff, como, como, pues es que también veía muchos hombres, o sea, en realidad no es de que hubiera nada más Sergio Andrade, si había muchos hombres alrededor, ¿sí me explico? Es lo que dijimos que después deberíamos hablar de eso, ¿no? Sí. De los guardaespaldas, el chofer. Exacto, porque había equipo de producción, o sea, si había mucho equipo de producción, yo, yo no tampoco, también esa parte en la que dicen solamente Sergio Andrade y no quería ningún hombre alrededor, tampoco lo vi yo. Yo sí vi muchos hombres alrededor. Guau, qué interesante, sí. Vale. Y entonces, bueno, se desmaya, al cuarto día se desmaya, por el simple hecho de ver el cinturón, se desmaya, y él le decía que nunca voltearan. Y ella en una ocasión voltea y dice que vio algo espantoso, que de esto casi no se ha hablado y también se debería de hablar, porque en este caso hay mucha brujería, mucha santería, hay muchas cosas, un monstruo que vieron varias de ellas y que en los libros se mencionan, y como que no se ha tratado mucho este tema como de las energías y de todo lo que pasaba ahí. Karina dice que el volteo y que vio como si fuera un demonio, todo peludo, que no era él, todo como ensangrentado, con los ojos totalmente negros, fue lo que vio Karina. No vio a un Sergio, vio como a un demonio. Ah, es que también estaba muy chiquita, ella ya estaba un poco. Pues qué fuerte. Sí. Sí, o también ella estaba como ensimismada, como tan, la presión, todo eso, que ella fue lo que se le imaginó, ¿no? A lo mejor fue lo que, esa como disociación que hacen. No, 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 pobrecita, pobrecita. Y que por eso, dice ella, que por eso les prohibía voltear, que por eso, como que algo se apoderaba de él, algo muy raro, muy feo. Y que como esa vez volteó a verlo, le dieron cinco días más. Imagínate, cinco días más de 500 azotes diarios. ¿Qué le pasa? O sea, andaban en carne viva. Una de las hermanas, Zúñiga, dice que si hemos visto la carne en los supers a la hora de comprar, dice así, así parecía nuestra espalda, ¿no? Así estaba nuestra espalda, así carne viva. O sea, como si fueran así visteces. Pero con 500 azotes diarios durante varios días, tendrían que tener la espalda marcada todavía, ¿no? Al día de hoy. Pues muchas de ellas dicen que sí tienen esas marcas. Pero imagínate carne viva y así ponerte la ropa y toda la sangre y qué horror. Yo no sé, le pregunto a la gente que lo ponga aquí en los comentarios, este comentario que saco yo. Sí, tendrán que tener marcas, ¿no? Tendría que ser muy visible eso. Sí, sí, sí. Porque 500 azotes realmente te hacen un hueco ahí, te hacen algo. O si me explico, es demasiado. Es demasiado. Es lo que tú nos comentabas, que tú veías a Gloria muy bonita, ¿no? Con su piel muy bonita, sin ninguna marca. Y ahí también dices, no te explicas eso, ¿no? O a lo mejor a Gloria eso no, o no sé, o en las pompas, o en alguna parte que no se viera. Vaya que donde fui al Solo Faltas Tú, sí la vi con muy poquita ropa. O sea, traía el vestidito ese que sale en la película, vaya. Ese vestidito que sale en la disco del Solo Faltas Tú, la vi así, la vi con el abrigo. Entonces, obviamente, cuando la vi así, estaba dentro del antro, pero pues sí la vi bastantito tiempo. Y sí había, sí de repente prendían todas las luces y se veía. Y ahí tú hubieras podido notar, ¿no? Alguna marca o algo. A lo mejor no, porque la verdad ni siquiera me hubiera fijado en eso. Lo que sí noté es que se le veía de porcelana. O sea, no, vaya, mi atención no estaba en, ay, traerá algún rasguño, traerá algo. Y tú ni en cuenta, ¿no? Yo ni en cuenta en ese tiempo. Entonces, pero si hubiera visto algo totalmente ostentoso, que obviamente iba a ser difícil, lo hubiera notado, ¿sí? Sí, y bueno, todas ellas dicen que con maquillaje, pero hay, yo pienso que heridas, que con maquillaje no se cubren totalmente, ¿no? Se ve como algo raro ahí. Exacto, y aparte el maquillaje se ve pesado. Ella no se veía con tanto maquillaje, porque aparte, digo, estaba sudando. El maquillaje se le podría haber caído. Era su piel, su piel es muy bonita. O sea, es como de porcelana. Digo, y la gente, los fans, los seguidores que han visto a Greta Trevi, no sé si tú lograste verla muy de cerca como para checar su piel, que se ve muy bonita como de porcelana. Sí, muy bonita. Sí, muy guapa su cabello, o sea, todo muy, muy cuidada, la verdad. Te digo, ya se les empieza a ver un poquito la edad, porque pues ya tiene casi 60 años, pero para esa edad, no, hombre, qué bárbara. Fíjate, exactamente. Sí, se veía totalmente. Y entonces, bueno, Karina menciona que después de XC2 Remix, que fue un fracaso, que después de ahí deciden irse a España, por ese momento también sale el libro de Aline Hernández, y entonces pues Andrade quiere huir, se va a España, y ahí es donde le inventa a sus papás, que le han aceptado, que tiene una beca en la escuela de falla, que no existe, esa escuela jamás existió. Es un hombre que ellos inventaron, y los papás pues muy creídos que sí iba a ir a estudiar a España con esta beca. Deja tú los creídos, estamos ahí en 1997, 98, donde ni siquiera hay internet todavía como para meterte y checar, había internet, pero era muy arcaico, como para meterte y checar, a ver, la escuela tal de falla, ¿sí? Como ahora. Como ahora que, ok, Google, y le preguntas cualquier cosa y te contesta. Y checas las reseñas y todo, y entonces ya puedes ver si existe, si no, ¿no? Se me activó mi Google. Ah, ahora va a empezar a hablar. Está hablando ya, ya se cayó. Mientras no diga, por eso deben obedecer, por eso deben obedecer, todo está bien. Qué fuerte. Qué miedo. Ah, también en el concierto yo andaba buscando a ver si no andaba Andrade o Mari, pero no, no vi nada raro, o a su mamá, no, no vi. No, 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 no viste. Nada raro. Y entonces, bueno, en España, estando en España en una ocasión, lo vimos en la serie, está teniendo relaciones con Sergio, y le dicen que por qué se le ve como más abultadita la panza, y es porque pues estaba embarazada. Ella tenía 14 años para ese entonces, y Sergio la regaña mucho y le dice que si no se ha dado cuenta, y ella menciona que para ella ya era normal ya no tener su periodo. Estaban en tal grado de anemia, y todo el estrés, y los golpes, y todo, que ella ya, su periodo ya no era normal. Y que creo que ella tenía como un año que ya su periodo no le bajaba. Pero imagínate por las condiciones que tenía, dice que se les caían el cabello, pues todas estas condiciones, que tenía como un año que su periodo no le llegaba, entonces pues ella no se dio cuenta. Y pues volvemos ahora mismo, era una niña. Sí. No, imagínate, no, no entendía, ni sabía, ni nada de esto. Que pensaba que todo esto era para ser una estrella famosa. Que eso es lo que se tenía que hacer, ¿no? Y que tenía que actuar muy profesional, como lo había dicho Gloria, y pues pobrecita, no tenía ni idea, yo creo, de esto. Estoy pensando, y es un pensamiento mío, personal, ahorita que acabo de decir esto, y que acabas de decir tú eso, y hablando de todo esto que estaba diciendo del libro de Karina Yapor, de que ella, dice Karina que ella escuchaba a Gloria Trevi en el cuarto, que gritaban y como que la estaba golpeando. Y ahorita que estamos hablando de Karina, que digo yo, este, ella pues estaba ahí pensando que todo esto era para ser una artista. Estoy pensando, no será que cuando se encerraban Gloria Trevi y Sergio Andrade, querían que vieran precisamente esto, para que vieran lo que es. Era normal. Sí, y que lo tenían que hacer ellas también, y tenían que aguantarlo ellas también, para que... O sea, que ellos lo simulaban, como para que las demás lo vieran. No sé si lo simulaban, porque si mi teoría es real de decir, ah, bueno, se encerraba, Sergio quería que vieran que Gloria Trevi también recibía estos castigos, este, para que ellas aprendieran y hicieran lo mismo. Entonces, si mi teoría está real, también me pondría yo desde el punto de vista de Sergio Andrade, diría, si realmente la golpeaba, tú diría yo, pues mejor la golpeas afuera, donde vean que la estás golpeando. Para que vean ellas que... Hacer lo más evidente. Exactamente, que así se tiene que aguantar como Gloria aguanta. ¿Se me explico? Entonces, ahí ya me entra mi duda de por qué encerrados, si quería evidenciar o decirles a ellas, esto es lo que tienes que aguantar, como para qué hacerlos encerrados. Pues esa teoría es muy, muy interesante. Y por ejemplo, lo vimos en el libro de Gaby, a mí me impresionó mucho cuando esa relación tan fea que tiene con Gaby, la última relación íntima que tiene con Gaby, y que pone a Mari y a Gloria a espiar. Y yo siento que Andrade provocó todo eso, provocó todo ese escenario para demostrarles a ellas que eso era tener relaciones con una mujer. Acabas de decir otra cosa, provocar escenarios. Era, él también es especialista en provocar escenarios. Cosas que no están pasando y que creamos que están pasando. Sí, para provocar paranoias, que, ¿no?, ese delirio de persecución. Y ahora ese pensamiento... Casi todo el mundo estaba en contra de ellos. Y estás tallando la cabeza, Laura, con este análisis, porque ese pensamiento me lleva a otro. De cómo Gustavo Adolfo Infante dice, seguro, de que le acaba de llegar información fidedigna de que Andrade se va a ir en contra de Gloria Trevi. Una información que ya habían dado anteriormente. Él cómo lo sabe. Exactamente. ¿Cómo lo sabe? Y ya pasaron meses y nada. Ajá, pero se hizo toda una polémica y fue una exclusiva. Y se creó un escenario. Y todo el mundo se hizo esa nota. Y se creó todo un escenario. Exactamente. Guau, guau. Me voy, me voy, me voy. Vamos a continuar mejor porque voy a enloquecer. Sí, ¿eh? La verdad es que sí. Tú también eres igual, totalmente casi igual. Entonces yo pienso que, por ejemplo, esa vez me quedé como muy así con el libro de Gaby, porque dije, pobrecitas, ellas eran unas niñas, en ese entonces tenían 14, 15 años, y les ha de haber dicho, observen, a lo mejor ellas no quisieron hacer algo o algo, y les dijo, observen cómo es realmente tener una relación con una mujer. Exacto. Entonces por eso las dos estaban espiando, y Gaby espantadísima porque eso jamás lo había hecho con él, y las otras mensas pensando que eso era lo normal. Exacto. Y porque ellas crecieron prácticamente con Andrade. Andrade les enseñó lo que era la vida, todo, les enseñó todo, ¿no? Cómo era tener relaciones, todo, todos los aspectos, y pues más en ese año que en las familias no se hablaba, que ellas venían de familias muy conservadoras, que la mamá de Gloria le decía que tenía que obedecer porque era de su maestro, y lo que él dijera es que era, era, o sea, se tenía que obedecer al pie de la letra. Para poder ser alguien en la vida. Pues también, también digo, ¿cómo se crean estos escenarios, no? ¿Cómo se creó toda esta historia? Y me viene a la mente también el podcast de María Raquenel Portillo, en el que omitió totalmente esto de Gaby, digo, de ser real lo que Gaby cuenta, entonces María Raquenel Portillo no lo omitió. Y también Gloria en la serie, ¿no? Y también Gloria en la serie. Desde ahí nos hubieran platicado cómo empezó todo este grooming, cómo empezó toda esta manipulación. Exacto. Yo quería que eso nos, que Gloria, yo pensé que Gloria nos iba a enseñar todo eso desde el principio. Sí. Todo, todas estas aberraciones, todas estas tonterías que a veces él hacía. Estos escenarios. Pero, y luego ya me, ay, es que mi mente ahorita anda, oye, porque entonces me voy a la declaración que acaba de hacer María Raquenel Portillo, de la respuesta, de la defensa que hizo en la corte, y María Raquenel Portillo acaba de responder. Ellas sabían lo que hacían, ellas vieron lo que, lo que, ellas sabían lo que iba a pasar y estaban de acuerdo prácticamente, eso fue lo que dijo. Nunca me pidieron ayuda. ¿Me explico? Entonces, así como que ahorita me está dando como, no sé si la gente me está entendiendo o yo ya me fumo un churro sin saber, pero, este, ahorita estoy como que enlazando muchas cosas. Como que les presentaban un escenario a las chicas nuevas. Ajá. Y como que ellas aceptaban. Sí, exacto. Un escenario, obviamente, pero, pero me impresiona que María ahorita, hace un par de días, contestó con esa respuesta siendo la María Raquenel, no siendo la Mach. Ajá. ¿Y cómo iban a pedir ayuda si estaban, pues, súper manipuladas? Total. Y la competencia que les hacían en la cabeza y las enemistades, y tienen que ser muy profesionales, y esto es lo que hacen los artistas. Pues, pues, estas niñas, ¿cómo iban a pedir ayuda? Exacto. Y si las pedían, Karina pidió ayuda, y incluso Andrade se enojó tanto que le dijo, ya llévatela al aeropuerto. Y entonces, ella le empezó todo el camino, María le fue diciendo que cómo, que una mediocre, que su familia, que no sé qué. Karina se pone a llorar, creo que incluso hasta le da un volantazo, iban a tener un accidente, y es como regresan otra vez. Ahí Karina pidió ayuda, y Mari no la dejó. No todo el tiempo la fue manipulando, diciendo que, pues, va a ser lo peor, que qué le iba a decir a su familia, que qué vergüenza, que qué pena llegar toda perdedora, fracasada. Ahí estaba pidiendo ayuda. Yo pienso que las chicas sí pidieron ayuda. Ahí estaba pidiendo. Y a lo mejor, no textualmente estoy pidiendo ayuda, pero ahí era evidente que necesitaba ayuda. Yo también sabía que hay muchas cosas que no se han dicho de este caso, que por eso también María Raquenel se está llevando ella solita a su defensa. Porque hay tantas cosas tan fuertes que ella no quiere como que, se las tienes que compartir a tu abogado o a tu abogada para que te ayude. Pero hay cosas tan fuertes que ella prefiere, como ella solita, defenderse, para no tener que contarle esas cosas tan fuertes a alguien más. Y ella, conforme vaya saliendo el juicio, ella irá sacando sus haces bajo la manga o sus historias, pero no tener que sacarla toda. Toda, exactamente. Qué fuerte, qué fuerte. Comenten aquí abajito, señores, si estamos bien. Ustedes qué opinan. Si andamos bien. Sí, sí, ya nos fuimos mucho. Ya nos fuimos a otro multiverso porque nos volamos ahorita, nos volamos. Y perdón, pero es que para eso analizamos los libros precisamente para verlos en el contexto actual, no para simplemente narrar lo que dicen. Para entender el caso, para entender esta psicología, qué es lo que pasaba en la mente de este psicópata. Y vemos cómo toda la vida le ha encantado generar escenarios, crear escenarios. Y ahora se nos vienen a la mente varios episodios de los libros, de las series, de los podcasts, como que vamos enlazando. Y para armar este rompecabezas, al final de cuentas, porque esto es un rompecabezas. Sí, todos nos han dado como que piezas, ¿no? Entonces ya lo vamos armando. Exacto. Y hay piezas que coinciden y que nos faltaban. Y entonces alguien más llega y las complementa. Y la saga se va a poner mejor cada vez que venga otro libro, ¿eh? Así que no se pierda la saga porque en la saga estamos amarrando todo. ¿Con qué continuamos ahorita? Y pues nos deberían de contratar en el juicio, no sé, como para... Yo no, la verdad, tú... Que llevemos toda nuestra investigación. Todavía estás en Estados Unidos. Yo no, tú ve. Tú ve como corresponsal. No me acuerdo desde aquí, desde el canal. Yo aquí. A ver, adelante. Sí, y entonces, bueno, este... Bueno, manda a Mari a Houston para que, pues, vean... Bueno, ¿cómo se dice? Desvivan a este bebito, al bebé. Llegan a Houston y pues ya tenía seis meses de embarazo. Y le dicen que es muy riesgoso practicar eso, que no, que ellos no lo recomiendan. Y que... Porque ella era una menor de edad y que un adulto tenía que firmar. Entonces, Mari no se compromete, pues, Sergio menos. Y es por... Y en el ultrasonido le dicen que es una niña. Entonces, al saber que es una niña, le dicen, ok, no, pues, no, que no se practique. Sobre todo eso porque nadie quería firmar ni nadie se quería ser responsable. Pues, ya, tráetela. Y fue porque era niña. Que también ahí vamos viendo como... Karina viene de una familia cristiana y entonces vamos viendo cómo se van dando como milagros. Exacto. Exacto. ¿No? Y después, pues, dice que ella embarazada regresa a España y que tenía... Si de por sí tenía hambre, imagínate ahora embarazada, tenía diez veces más hambre y que... Y tenía muchas náuseas, vómito, y que lo único que comía ella era su vómito. Y que a cucharadas se lo tenía que comer y que... Pobrecitas. Yo creo que soy mamá dos veces, este, te doy un hambre horrible. Imagínate ellas, ¿no? Sin comida, en las condiciones que estaban. O sea, no, qué horror. Sí, qué fuerte. La verdad. Y entonces, que dice que ella en varias conversaciones, que también no sé Andrade con quién tenía esas conversaciones y con Mari, con Gloria o con su hermano, ella escuchó que decía que una posible solución era que se iba a casar con ella. Acuérdate que él siempre para solucionar sus delitos, cuando era con menores de edad, su solución era casarse, ¿no? Ya con eso borraba el delito. Entonces, en alguna ocasión escuchó que se iba a casar con ella y ella se asustaba como, no, yo no quiero. Pero al final, no, decidió casarse con Sonia Ríos, pero sobre todo para salvaguardar sus propiedades. Y para ese momento ya han tenido dos hijos con ella. El primero que lo dan en adopción a su hermano, Eduardo, y la segunda, pues, Sofía, que, pues, Liliana nos los ha presentado y la hemos visto, pues, pobrecita niña, ¿no? Que no tenía identidad, no tenía papeles, no sabía quiénes eran sus papás, cómo se le maltrataba a esta niña, que también ahí es otro delito, ¿no? Toda la negligencia que había con ella. Y es por eso que, pues, se casa con Sonia, Sonia Ríos. En una conversación que ella escuchó. Y también por ahí, en algo que le dijo Sergio Andrade directamente, que eso, no sé si viene en el libro, pero nos lo contó en el recuento de los daños, el especial, donde le dijo Sergio Andrade que él iba a tener relaciones con todas sus hijas, que por eso aceptó a... Ah, claro, él iba a ser incesto. Exactamente. Por eso él se aceptaba a las niñas, pero no a los niños. Imagínate qué mente tan depravada y tan enferma tienes, hombre. Y Karina dice, se lo dijo de primera mano. Ahora, no es la única que lo dice. Ya lo han dicho otras. Y ahora, yo cuando veas a Sofía y a Antonia, me da mucha tristeza, ¿no? Ver su mirada, esa mirada perdida, esa... Porque, pues, te imaginas todo lo que ha ocurrido con su padre. ¿Y cómo las ayudas? ¿Cómo le haces? Y cuando tratas tú de platicar con ellas, te lo voltean el asunto. ¿Sí me explico? Sí, ellas nacieron en esa realidad. Para ellas no existe otra realidad. Pues qué fuerte. Piensan que eso es como lo normal. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte, sí, no, pobrecitas. Y entonces después, bueno, en España ya nace su niño. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que era un hombre, no una niña. Andrade se enoja muchísimo. Y lo tenían como abandonado, como perrito. El niño lloraba de hambre. Ella tenía mucha leche, pero no le daban permiso de dar. Y eso también es muy doloroso. Este, la pusieron a descongelar en una ocasión, allá en España, un caminito. Y entonces, pero le quitaron la ropa y solo traía bolsas de basura, de plástico como ropa. Y ella tenía que acarrear cubetas de nieve. Y bueno, yo que vivía en España, les comentaba que el frío allá es horrible. Te cala los huesos. Si dentro de tu casa, con calefacción y eso, a veces te da frío. Y ahora imagínate afuera, ese invierno. Es horrible que te cala los huesos. Bueno, en Monterrey, yo creo que también en invierno, a veces, el invierno también es muy fuerte, muy extremo. Pero desde que el viento, el aire te llega a frío, que te duele la cara, la cabeza. Es insoportable. Si sales, inmediatamente te quieres meter a algún bar o alguna cafetería o algo, porque no lo soportas. Ahora imagínate, Karina, solo con bolsas de basura, mucho todo el día y con la leche. Esto te da esta temperatura. O sea, es condiciones infrahumanas. Eso fue totalmente una tortura. Así es. Y no la dejaban ver a su bebé, porque ella menciona que para que no se encariñaran con ellos y que ahora era una forma nueva de chantaje. Que a él no las permite estar con sus hijos para que no se engancharan, para que no se hicieran fuertes. Porque como madre, por tus hijos, tú haces todo y sacas fuerzas de donde no las tienes y eso. Y es lo que no quería Andrade. Y también, pues, él por eso se los quitaba, para que ellas no pudieran huir. Y, bueno, algo horrible, un chantaje emocional. Aquí Karina cuenta que Andrade, pues, les pegaba a los bebés, los zarandeaba muy feos. Y a su hijo le dio una bofetada. Imagínate un bebito a darle una bofetada. O sea, no, no, no. Era tosco, era agresivo. Así es. Me sorprende que la verdad esté libre y que no se le haya condenado en su momento cadena perpetua o pena de muerte. Eso es increíble. Lo que estamos oyendo o leyendo o narrando lo que Karina nos dijo en el libro de revelaciones, las revelaciones de Karina Ayapur. Pero dijeras tú, ah, fue Karina nada más, una persona. Sí, está triste, está fuerte. Pero todavía es más fuerte que no es solamente una persona. Fueron muchas mujeres. Sí, y conforme van pasando los años más y más y más. Por ejemplo, ahorita, 23 años después de que sale este libro, Liliana nos cuenta su historia y es muy parecida. Y bueno, Liliana también nos da muchísimos detalles. Ahora vemos que son más, creo que de 50 las Jane Doe que están demandando, denunciando. Son cuatro Jane Doe. Principales. Y acá en México, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son 10 mujeres y 10 familiares. Por ahí acabo de hacer un video con Alex Mesh, que es el investigador de aquí del canal de H. Y Alex Mesh, por ahí, dio el nombre de una mujer que al parecer también estuvo, al menos, haciendo casting, según lo que Guadalupe Carrasco mencionó. Y por ahí les ponemos la fotografía para que la vean. Entonces, como ella, también han de haber pasado miles y miles ahí. Así es. Muchas que nunca van a decir, otras que ahorita se van a animar. Pero conforme pasando los años y los años, yo pienso que este ha sido el caso, pues, delictivo más fuerte de México. Total, totalmente. Es un caso muy, muy fuerte. Muchos lo ven como chisme y eso, esto no es chisme, esto no es escándalo. Esto es un caso, pues, policial a todo lo que da. Un caso delictivo, un caso para estudiar, para analizar. Los psicólogos, los psiquiatras, los forenses, muy fuerte. Y, pues, también de la impunidad que existió en su momento, ¿no? Para dejar libre a este, pues, a esta persona. Sí. Si le podemos llamar persona. Y después, de ahí de España, se van a Argentina. Porque ya Andrade pensaba, bueno, ya sabía que le estaban siguiendo sus pasos, los pasos. Y entonces se van a Argentina y le dice a Karina que se tiene que ir con él a Argentina. Pero le da permiso que vaya a la embajada a expedirle el pasaporte a su hijo. Pero, pues, no se lo pudo expedir porque ella era menor de edad. Y toda la, y, pues, nadie se quiso hacer responsable. Fue con Katia, con Mari. Y, pues, nadie, nuevamente, nadie quiso firmar. Nadie se quiso hacer responsable. Entonces, no le pudo sacar el pasaporte a su hijo. Y, pues, sin este pasaporte el hijo no podía salir de España. Es por eso que Andrade, pues, le ordena dejarlo con las hermanas de la cuesta. Y aquí, bueno, ella dice que fue algo desgarrador porque no sabía si iba a volver a ver a su hijo o cuándo lo iba a volver a ver. Ella sabía que el hijo de Sonia lo habían dado en adopción. Entonces, ella sabía que, pues, lo iban a igual a dar en adopción o que se iba a morir porque estaba muy flaquito el bebé. Pensó que ella nunca lo iba a volver a ver. Y aquí Gloria en la serie menciona que ella sí, que ella sí se dio cuenta de que Karina tenía una cara desgarrada, ¿no? Que tenía una cara de mucho dolor al saber que iba a dejar a su hijo. Porque en otro libro, Gloria dice que como que casi, casi Karina no quería al niño y que, pues, como que ella lo abandonó. Y después ya en la serie se retracta y dice, no, sí, la verdad le dolió mucho. Yo vi su cara desgarrada cuando tuvo que dejar a su hijo por órdenes de Sergio, de Sergio Andrade. Avanzamos poquito ahí. Entonces, bueno, ya lo dejan. Después, a ver, ¿qué más nos vamos? Bueno, que entonces ellas tenían mucho miedo de escapar porque a veces también les ponían videos de sicarios, de cómo asesinaban a familias enteras. Entonces, pues, ellas tenían mucho miedo de todo eso. Para este entonces ya había cambios de look. Mari ya se había puesto el cabello rojo. Gloria ya se lo había cortado. Y estos, besaban estos seudónimos de acá, que a Gloria le llamaban Marta. Y en una ocasión Mari regresa a España, ve al bebé muy malo. Entonces, piensa que la mejor opción es llevarlo a un hospital. Y ahí lo, pues, lo deja al cuidado, pues, de los profesionales. Bueno, primero, antes de eso, según las investigaciones de Televisión Azteca, lo dejaron con una vecina. Por ahí tenemos las entrevistas con la vecina en el ojo del huracán, que luego también se las trae. Ah, y la vecina es la que lo lleva, ¿no? Algo así, pero la deja con una vecina. Ahí les voy a dejar en el canal de Atrevi Documental. Busquen a Atrevi Documental. Aquí es el canal de H. Busquen a Atrevi Documental y busquen al clan de Andrade. Ahí vamos a seguir subiendo y vamos a subir el ojo del huracán en alguno de esos dos. Entonces, vayan y suscríbanse, porque ahí vamos a pasar esa entrevista de esta española vecina de ellos en ese momento, que se quedó con el hijo, con el Francisco Ariel, el niño de Karina Yapor, por un tiempo. Y Mari en su podcast no lo cuenta. Es que dice que ella sí lo llevó directamente al hospital. O sea, no habla de esta vecina. Estuvo seis meses en el hospital y ya cuando ya el hospital ya no lo pudo tener más, el siguiente paso era llevarlo a un orfanato y ahí es cuando entra la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en España, y le hacen la llamada a los papás de Karina para avisarles que tienen al hijo de su hija en España y que qué hacen con él. Que si no lo reclaman en tantos días, se va a ir a un orfanato y se va a dar en adopción. Y pues los padres se quedan sorprendidos porque ellos jamás se imaginaban. Para este momento, pues Karina ya estaba en Argentina, pero empezaba a haber como mucha polémica y empezaban las declaraciones de Alina Hernández y el libro y empezaban a salir muchos testimonios, el testimonio de Delia González, nuestra amiga, bueno, así mucho todo. Y entonces Andrade manda a Karina, a Carla y a Gloria a México a que vivieran en la casa de Justina para que Gloria diera todas estas entrevistas con Adal Ramones, en varios programas en Miami, con Cristina, pues desmintiendo todo esto. Que no era cierto, que ella estaba en Italia grabando un disco, que ella tenía un novio italiano, todas estas historias que ella contaba. Vemos también ya una Gloria muy desequilibrada en esas entrevistas. Y otra orden que da es que tienen que destruir todas las pruebas. Y entonces tenían que romper todo, boletos de avión, tickets, cartas, fotos, todo. Aquí también me llama la atención que dice que los hermanos de Gloria sabían y que ellos dejaban costales en la carretera y los hermanos después los quemaban. Esto también me causa mucha intriga. Lo dice en el libro, Karina. De revelaciones, sí, que los hermanos de Gloria sabían que ellas dejaban costales en la carretera y después pasaban los hermanos y sabían que tenían que incendiar estas pruebas. Y también yo digo, ah, caray, entonces también los hermanos sabían. Y en la serie nos dicen eso. Sí, no, no, en ninguna parte lo han mencionado, pero aquí sí ella dice que sí, que los hermanos sabían. Esto también me causa mucho impacto que la mamá supiera que ahora los hermanos, cuando hemos visto en entrevistas que los hermanos se hacen como los sorprendidos o como que no sabía nada de esto, pero entonces por qué colaboraban en esto, ¿no? Yo también por ahí tengo una entrevista con los hermanos, a ver si luego se la subo también. Ay, tengo mucho material que compartirles, señores. Así que vayan. Ellos son súper tranquilos, ¿no? Los hermanos de Gloria son súper tranquilos, o sea, son personas común y corrientes, o sea, si tú los ves, jamás te imaginas que son hermanos de Gloria Trevi, pero me causa intriga esto, que hayan sido partícipes en esconder estas pruebas, bueno, en destruirlas. Yo no sé qué historias les hayan contado para que ellos accedieran a esto. Ya sé. Y después... Ay, te nos fuiste tantito. Te nos fuiste. Ahí está, Laura. Laura. Vamos a ver si ahorita Laura regresa para continuar con el en vivo. Este, al parecer se perdió la conexión. Listo, listo, ya regresó. Ya regresó la conexión. Es que se me fue tantito la conexión, Laura. Vamos a continuar en donde nos quedamos. Vale. Entonces te menciono que otras instrucciones que fueran a ver a sus papás, que firmaran esta carta, que ella falsifica la firma, y a los pocos días los papás se enteran del bebé de Karina Yapor, y pues ellos se quedan impresionados, porque Karina había estado con ellos y no les había dicho nada de un bebé. Y aparte ella seguía siendo menor de edad. Ya sé. Otra de las instrucciones que les dio Andrade es que tenían que transferir dinero de las cuentas que tenían ellos, que tenían que llevarse dinero, repartir dinero, y pues para viajar al extranjero ves que lo máximo son 10 mil dólares. Es por eso que todas ellas cargaban 9 mil, 8 mil dólares, pidieron cheques de viajero que en ese momento se utilizaban. Las mandó a hacer como que todo esto, a Karina, a Karina y a Gloria. Después, dicen que la notificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó un 13 de agosto de 1998, que es cuando le notifican a los papás de la existencia del hijo, pero aquí Karina menciona que inmediatamente sus papás hicieron todo para rescatar al niño, pero en el libro, por ejemplo, de la atrevida, dicen que está súper raro, que porque tardaron meses, que tardaron como 6 meses en ir por el niño, y como que otros 6 meses en meter la denuncia. Entonces el autor nos explica que por qué tanto tiempo. Eso también podríamos investigarlo, pero Karina dice que no, que inmediatamente. Sí, sí, sí. De hecho, pues nosotros nos dimos cuenta de la familia de Karina y a Por, ya teniendo el niño, si no mal recuerdo. Y ya tenían el niño cuando ellos salieron a la luz, ¿sí? O sea, ya se hablaba de que estaban recogiendo al niño, si no es que lo estaban recogiendo. O sea, no nos dimos cuenta en qué momento ellos se enteraron de que tenían un nieto y luego después, o sea, no conocíamos a los papás. Sí, de repente. De repente salieron y salió a los papás porque se dieron cuenta y levantaron la denuncia, pero ya había pasado todo esto de que a lo mejor no te podría yo asegurar cuánto tiempo pasó. Así es. Y entonces, bueno, yo pienso que a lo mejor no fue inmediato porque ellos no tenían recursos, tampoco no es tan fácil. Y aquí menciona que precisamente como no tenían dinero, acudieron a TV Azteca para pedirles ayuda y TV Azteca les dijo que les iba a ayudar para pagar a los abogados para poner la denuncia. Y es por eso que a veces se decía que TV Azteca había metido la denuncia, pero no, fue que les ayudó a los papás de Karina y a Por porque ellos se los pidieron a los de TV Azteca, les pagaron a los abogados para que les ayudaran. Exacto. Y pues a unos muy buenos abogados que supieron meter esta denuncia y que gracias a ellos, pues aunque poquito tiempo... Esta ayuda no fue secreta tampoco, ¿verdad? O sea, si algo estuvieran haciendo mal lo de Televisión Azteca o tuvieran una mala intención, dirían, bueno, te vamos a ayudar, pero te vamos a ayudar por debajo del agua, que nadie se entera que nosotros ayudamos. ¿Sí me explico? Sí, no, yo he visto en entrevistas que sí que los de... tanto los de TV Azteca, Laura Suárez ha dicho, sí, los ayudamos, como ellos también han dicho, sí, nos ayudaron. Ajá. Pero, eh... Ahí se nos fue otra vez, Laurita. Sí, no, no fue como... pero para que declaren esto... Sí, 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 estamos, estamos. Yo sí te oigo. Sí, sí, estamos. Ah, ok. Sí, no fue como para persuadirlos o para sesgar la información, sino sí fue una ayuda real. Exacto. Y que bueno, también de ahí se beneficiaron porque, pues, la exclusiva y las entrevistas y toda la información, pero sí fue una ayuda real. Exacto. Y bueno, Karina menciona que ya para ese momento estaba ya muy afectado el grupo, que ya Marlene había tratado de escaparse. Vemos a una Marlene que es como muy... es muy rebelde, igual que Liliana, por eso ves que a ellas les tocaba dormirse como en la terraza de la casa de la playa. Ella menciona que, pues, ya los estaban castigando y que la única forma de solucionar ese castigo, esos problemas, era haciendo cartas y que Marlene estuvo mucho tiempo castigada porque ella no quería hacer cartas. Igual como Liliana, o así como que se resistían, eran como de las rebeldes. Liliana, Marlene. Y Marlene para ese momento ya se había escapado, Carla también ya se había escapado, pero que nadie le ayudó a conseguirle los medios para volver a su casa y por eso tuvo que volver con ellos. Ya muchas chicas estaban tomando pastillas pues para pasar a otro lado, ¿verdad? Para irse al más allá, porque ya no aguantaban, ya estaban en una situación caótica, psicótica, ya no estaban aguantando, ya estaban en una posición muy extrema. Y recuerda, aquí menciona ella un dato también muy perturbador, dice que el 28 de febrero es el aniversario de Sergio Andrade y Gloria Trevi, cada 28 de febrero. Ah, caray, no lo sabía eso. Y que entonces, ajá, el 28 de febrero es el aniversario de Gloria y de Sergio. ¿Y eso? No sé si Sergio se lo... Y Karina lo dice. Ajá, es su aniversario, pero no sé si... ¿Te acuerdas que en la serie pasa que según ahí ya van a ser pareja y que en Argentina bailan tango y se dan vueltas y se besan? Ajá. No sé si a partir de ahí festejaban el 28 de febrero o si ya lo festejaban desde antes. Exacto, sí, sí, sí. No sabía decirte... No sabía ni siquiera que tenían un aniversario. Fíjate qué buen dato. Qué fuerte. El 28 de febrero... Hay que estar checando el 28 de febrero qué publica Gloria o qué, porque de repente da como esos mensajitos. Así es. Mira, ese dato que acabas de dar es nuevo y estoy seguro que va a ser eco, como todo lo que decimos aquí. Va a ser eco. Por ejemplo, también, otro dato que vi es que la familia, ¿no? Ves que Sergio siempre dice ya perteneces a la familia y eres parte de la familia. Y ahora que fue el cumpleaños del esposo de Gloria, le pone unas palabras muy bonitas, que lo ama, que gracias por acompañar, porque él ha acompañado todo este tiempo, pero al final le pone eres familia. Y yo me quedé, ¿qué? Bueno, bueno, pero ellos sí son familia. Pero bueno, ellos son familia. Sí, pero no sé si ella lo decía como con otra intención. Ay, no, 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 no. No sé, me queda así como... No, no pensemos eso. Sí, no, no pensemos eso porque... No pensemos mal. Ellos sí son familia y tienen hijos y todo eso. Ilegalmente, ¿no? Sí, legalmente. Legítimamente. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces el 28 de febrero es su aniversario, entonces hacen una fiesta y a ella le tocó contar chistes. Pero pues dice que estaba... Para ella fue una tortura porque su mente ya estaba tan distorsionada y tan mal que ella ya no se acordaba de ningún chiste. O sea, ella no... Pues imagínate en esas condiciones y que fue muy estresante tener que acordarse de algún chiste que los divirtiera y que fue horrible. Después, bueno, ella también menciona que los castigos que eran horribles, que desde que entrabas a este grupo te ponían a escribir mil veces debo obedecer a Sergio Andrade y no mentirle. Debo obedecerle a Sergio Andrade y no mentirle. Mil veces. O sea, que desde ahí como que empezaba el lavado de cerebro. Ella también menciona que pues ella vio que había ritos satánicos, que en el baño Sergio tenía cosas, tenía como aceites, cosas que nadie podía entrar a ese baño, que ella lo vio en varias ocasiones presinarse de una forma muy rara, Alina Hernández también lo dice en su libro y eso que lo del gemido, que cuando les pegaba hacía gemidos muy extraños y que eso, que les decía que no voltearan y que en una ocasión cuando volteó, pues vio a eso, a un monstruo muy peludo, ensangrentado. Entonces te digo también en ese tema también es muy fuerte. Eso de ensangrentado, este, mira, yo tal vez pueda ser verdad porque Sergio Andrade y ahora con lo que cuentan detalladamente y todo, me he dado cuenta que le gusta ese tipo de acciones, o sea, le gusta el masoquismo, le gusta el sadismo, entonces no, no, no puede ser hasta que se embarraba la sangre en su cuerpo, no lo sé. Y también, lo vamos a ver más adelante, pero en el libro de la atrevida, que es donde pues Gloria le platica todo al periodista porque ella pensaba que ya iba a pasar al más allá, dijo a alguien le tengo que contar mi historia, de hecho yo pienso que la serie está basada en ese libro de la atrevida. Pero ese lo vamos a ver más adelante, ese libro. Ajá, pero bueno, ahí platica, bueno, Gloria tuvo una experiencia también con este hombre peludo. Bueno, acordémonos entonces para enlazar. vamos a acordarnos. Y también Mari también tuvo experiencia con este hombre peludo y varias de las chicas vieron a este hombre como un monstruo, como un demonio peludo, algo muy raro. Guau. Ajá. Está fuerte. Entonces no fue la única, sí. Después, habla de este castigo de las cajas que fue inventado por Liliana. Liliana ya explicó por qué lo inventó, donde se tenían que, juntaban todos los desperdicios de la comida y se los tenían que comer sin hacer muecas, sin hacer nada y en alguna ocasión ella le tocó, en alguna ocasión a ella le tocó el castigo de comerse cinco días la caja sin vomitar y que fue pues horrible, imagínate. Algo espantoso. Y después, bueno, cuenta de España y todas como, toda esta parte de torturas, de castigos, de todo esto. Ah, dice que esa ocasión cuando tenía que descongelar el paseo en España, este paso en España, una vez estaba muriendo y que Mari era la que siempre arreglaba las cosas, la que siempre solucionaba las cosas, como también nos lo ha dicho Liliana, y fue la que la metió corriendo al baño y prendió agua hirviendo, abrió el agua hirviendo y gracias a eso ella pudo, este, pues, revivir, pero que Mari era la que siempre, pues, solucionó, tenía ideas para todo, ¿no? Ok. Entonces, esto también está, este dato también está muy perturbador. Sí, sí, sí. Después, ah, bueno, después Andrade se entera que los papás ya metieron esta denuncia en México, entonces le dice que iba a ser 10 de mayo, que hable por teléfono a su casa y que, pues, le ruega a sus papás que por favor quiten esa denuncia, así lo hace ella, también lo vimos en la serie, y llama un 10 de mayo desde una caseta de teléfono, y gracias a esa llamada es como la policía, bueno, como la Interpol, rastrean que esa llamada viene de Brasil. Ok. Entonces, es como ellos rastrean que están en Brasil y, pues, le suplica a los papás que por favor retiren la denuncia, que no es cierto que ese hijo es de un novio que ella tenía, que no es cierto lo que dicen, que ella está becada y que está estudiando y los papás se niegan a hacerlo, le dicen que no van a quitar la denuncia y que si quieren que quite la denuncia que tienen que viajar a México, que la quieren ver. Y entonces, es por eso que empiezan allá a preparar el vuelo a México de Karina para, pues, con el propósito de que se quite la denuncia y en un principio le iba a acompañar Liliana, pero a la mera hora la acompaña Marlene porque, ¿te acuerdas que hay un intercambio de pruebas de embarazo? Las dos pensaban que estaban embarazadas y las pruebas se confundieron y entonces, o no sabemos si Marlene lo hizo a propósito o alguien lo hizo a propósito. Ya sé. Y entonces, Liliana se queda y la que va es Marlene. Y pues la que estaba embarazada era Marlene. Yo pienso que Marlene era muy inteligente, Liliana y Marlene eran muy inteligentes, muy rebeldes, muy así, como que ahí pasó algo para decir, me voy a México y de ahí ya me escapo. Ya me escapo. Sí, sí, sí. Y después, bueno, ya regresa a México y aquí también hay una contradicción porque cuando pasa este suceso de la bebita mencionan que estaban en un juicio muy largo, pero hay personas que dicen que estaban en el juicio para Carla de la Cuesta por una tontería que había hecho. Así es. Pero aquí Karina dice que no, que en este juicio le estaban preparando a ella con lo que tenían que responder en México, con lo que tenía que decir. Ok. Entonces ya no sé si fueron las dos al mismo tiempo o no sé qué país, o sea. Según yo, son las dos al mismo tiempo. Están preparando a Karina Alejandra y a Por Gómez para que regrese y en ese momento dicen vamos a hacer el juicio a Carla de la Cuesta de una vez, siéntate Carla y empiezan a hablar de lo de Carla. Pero primero empezaron a sentarse ahí en la sala para leccionar a Karina Yapor. Que eso también lo vemos en la serie, ¿no? Que cómo le están haciendo preguntas y qué tiene que decir esto y lo otro. Generalmente, sí, en la película también lo hemos visto. Y entonces, bueno, la preparan, la arreglan un poquito, le pintan el cabello porque en un principio ves que querían que utilizar el pasaporte de Liliana, bueno, hay todo un relajo que hacen ellos. Ah, sí, la querían hacer pasar por Argentina. Llega a México y pues inmediatamente en el aeropuerto empieza a dar estas declaraciones y me impacta mucho. A ver si tú después nos puedes poner estas declaraciones, las primeras declaraciones de Karina en el aeropuerto, ¿cómo habla? La teníamos en el canal de Si Me Explico las primeras declaraciones de cuando llegó, pero pues obviamente nos bajaron el canal, ahora van a estar, perdón, en el canal de Trevi Documental o en el canal del Clan de Andrade que son los dos canales que vamos a tener alternos que acabamos de abrir, Trevi Documental y el Clan de Andrade para que vayan y se suscriban ahí y ahí voy a volver a subir nuevamente todo este material lo vamos a volver a subir, pero este pues ya le pusimos el canal de H. Porque habla muy raro Karina, vean a Karina cómo se comporta y cómo dice el señor Sergio, la señorita Gloria, la señorita Mari, ¿no? Cómo su forma esta de hablar que tenían en el grupo, a mí me causa como mucha impresión y pues diciendo eso que ella está muy bien, que no es cierto, que todo está perfecto, que el señor Andrade es una finísima persona, también la señorita Gloria, etcétera. Y después la siguiente instrucción es que tenían que ir a Televisa inmediatamente y llamar, hablar con un ejecutivo que era José Eduardo Murguía y también hablar con Joaquín López Dóriga, dar una entrevista a Joaquín López Dóriga. Así lo hacen, van a Televisa, pero este ejecutivo pues muy inteligente, muy listo, es el que le da pitazo a la policía. Bueno, no tenía otra, de otra, ya la policía ya sabía que estaban en Brasil, ya la policía tenía datos, entonces aparte de cuando vienen, pues obviamente traen los pasaportes y los pasaportes también traen de que vienen de Brasil, obviamente a lo mejor hicieron escalas. Ya las traían bien cateados, como que bien observadas. Ya estaban totalmente ubicados. Aquí nada más pasa algo, que en la política y en la justicia, desgraciadamente, involucran las dos cosas, tienen sus momentos y todo lo hacen de cierta manera para un beneficio, ¿sí? Entonces, aunque ya supieran en ese entonces que llegó Karina Alejandra y a por Gómez aquí a finales del noventa y nueve a México, aunque ya supieran dónde estaban, aunque ya supieran dónde los tenían ubicados, no los iban a detener hasta que comenzara el año, porque regularmente no hacen ese tipo de cosas a finales de año, porque dicen que la gente está distraída y que no ponen atención y para ellos la justicia es publicidad, es mercadotecnia, es decir, lo hacemos hasta enero para poder tener publicidad, mercadotecnia y ahora sí ponernos nuestra medallita. Sí, aquí es cuando el Poder Judicial como que se como que se mete en los medios de comunicación o como los medios de comunicación se judicializan y es por eso que hacen estas técnicas. Exactamente y por eso la detuvieron el 13 de enero del año 2000. Ok, y también pues Televisa lo hace en cierta forma para deslindarse del caso, para que vieran que no estaban ayudando a Andrade como que esa ayuda ya había terminado y ellos lavarse las manos porque imagínate todos los delitos por los que lo estaban acusando, corrupción, secuestro, obvio, pero no era ninguno porque en realidad nada más era por los de Karina Alejandra y a por Gómez. Que eran muchos pero creo que al final solo se les pudo acusar de pues creo que de corrupción, de vio, por las cartas que los papás habían firmado y las autorizaciones y nada más a ser Jandrade. Salieron inocentes, absueltas. Absueltas que no es lo mismo que inocente, o sea, absueltas porque no se encontraron. Bueno, que Mari dice que sí, que ella sí sale y que su abogado sí luchó para tener esa carta de inocencia. Creo que después se ratificó la absolución. sí, o sea, pero ya inocencia ya no podría hacer porque no hubo un juicio, o sea, no se les dio un dictamen, simplemente a ellas por falta de pruebas pues no, no, no fueron. Y también por la definición del delito. También por la definición del delito porque en ese entonces el delito de vio en Chihuahua estaba definido, sí, pues no, era imposible, ¿no? Porque era como muy explícito, como casi casi era un acto que cometían los hombres y pues dos mujeres no lo podían hacer, por lo tanto pues no se les pudo acusar de eso. Exacto. Y entonces, este, pues ya no tuvieron entrevistas con Joaquín López Dóriga ni nada y pues bueno, Marlene decía que, eh, ah bueno, llevaba fotografías de que ella tenía un novio que se llamaba Edson y ahora platica que es un chico que se encontró ahí en la calle, en la playa y que rápido se tomó foto con él para disimular y para decir que era novio pero no era cierto y entonces llaman a la policía y entonces se llevan a Marlene encarcelada, si la encarcelan y a Karina como menor de edad la mandan a su casa a Chihuahua. Exacto. Y pues en la cárcel Marlene se da cuenta que está embarazada y ahí es cuando dice que es de su novio pero después Andrade dice que no, que sí diga que es de él para que no lo metan a él a la cárcel para que digan pues pobrecito es el papá del niño y, ¿no? como estos escenarios que él creaba, estas historias que él creaba que pues ni al caso y pues dice Karina que pues fue muy difícil llegar a su familia porque tantos años que no había vivido con ellos que ella traía como pues ya pues otros conceptos, ¿no? de lo que era la familia, lo que era la vida, la sociedad, las personas y que venía como toda distorsionada y fue muy difícil otra vez encajar en esa familia que su hijo no se le quería acercar, no la conocía, ella sentía, pues lo sentía muy feo, que seguía teniendo llamadas con Andrade donde Andrade le seguía diciendo pues instrucciones, en una ocasión un abogado de Andrade le entregó una carta donde decía Sam, te amo, no te rinda, sigue luchando, porque acuérdate que les cambiaban los nombres y entonces Karina era Sam y así le, entonces por este abogado le llega esta carta y ella seguía con eso de que tengo que ayudar, tengo que ayudarlos, tengo que hacer que mis papás quiten la denuncia, porque dice que se veía con este cerrojo mental, ¿no? que aunque ya no estaba con ellos, pero este cerrojo mental, esta manipulación todavía seguía y que pues en el juicio en una, hubo una vez que el papá le encaró y le dijo mi hija es una mentirosa, todo lo que está diciendo es mentira, di la verdad, eso no fue así, dinos, dinos, dinos y que al mismo tiempo empezó a tomar terapia, pero que era muy difícil abrirse con los psicólogos hasta que por fin conoció a una psicóloga que se llama, aquí tenía el nombre, a ver, bueno, una psicóloga que le ayudó muchísimo y que con ella sí se abrió, o sea, con ella sí le dio como esa confianza y todo, entonces le platicó todo y ella fue la que le empezó a ayudar a que ella se diera cuenta que todo estaba mal y aparte dice que como su familia era muy cristiana, ella regresó otra vez como a todas las bases del cristianismo y una vez abrió la Biblia para ver qué le decía Dios y leyó cuatro versículos, el primero decía la mentira es de Satanás, el segundo ningún arma forjada contra ti prosperará, el tercer versículo conocerás la verdad y serás libre y el cuarto todo lo puedo en Dios que me fortalece y dice que terminando de leer estos versículos como que le regresó el alma, como que ella estaba, no tenía espíritu como que su alma ya se la había dado Andrade, no sé y que gracias a la Biblia leer estos versículos que aparte son muy poderosos porque mira lo que dicen, ¿no? o sea, lo que es, lo fueron, ella los fue cuadrando y que toda esa verdad le llegó a ella y como que otra vez ella recuperó su alma y ahí es cuando ella se sintió con la fuerza de hablar y de contar la verdad y que ella no tuvo miedo porque dijo tengo a Dios de mi parte y ya no tengo miedo a todas las amenazas de este señor y se notó y entonces es cuando va a hablar y dice que todo lo, hace la conferencia de prensa, dice que todo lo que ha dicho es mentira y que ahora sí va a decir la verdad y cuenta toda la verdad Sí, así es, con muchísima seguridad y muy empoderada Así es y entonces, bueno, ahí termina esta parte y el último capítulo se va a llamar Mis temores, mis sospechas y aquí es donde va a hablar pues del fallecimiento de la bebita de Gloria pero aquí mencionan las chicas ahora mencionan que ella no sabía nada que Karina no estaba ahí cuando o sea, ella no fue partícipe de todo lo que pasó que ella se enteró porque invitaron a todas a Miami al show de Cristina y que entonces en el hotel todas se pusieron a platicar y que a alguien se le salió decir esto lo que había pasado y ahí es cuando vieron que bueno, ahí Karina se entera de toda la verdad porque no todas estuvieron ahí Karina sí estuvo cuando falleció la niña, ¿no? Sí, pero no como tal no fue ni la que la llevó ni la que le o sea, como que no estuvo como activamente En la serie la ponen presente Ajá, de hecho, bueno, ella aquí platica que ella le echó Coca-Cola a la bebé como para revivirla y en la película y en la película también de hecho en la película la ponen como si es la que se la atraviesa a Gloria Terrible y le dice no salgas Gloria porque te está buscando la policía no sé, algo así ya está muerta Ay, te nos fuiste otra vez Laurita vamos a esperar a ver que Laurita regrese porque se nos fue otra vez la señal Ah, ya ahí ya regresamos ya qué bueno que regresamos rápido Laurita te decía que sí Karina se le atravesaba a Gloria en la película y le decía eso entonces según sí estaba Sí pero como que en ese cuarto una noche anterior al show de Cristina como que cada quien platicó su cachito porque por ejemplo muchas no sabían Liliana dónde había ido Carola que había escuchado de la cocina entonces como que ahí complementan toda la historia pero No, puede ser te nos fuiste otra vez Laurita ¿estás ahí? Laurita siempre que hablamos de estos temas siempre nos pasa algo amigos de el canal de H vamos a ver que ahorita regrese Laura nuevamente Ah, ya ya regresamos Laurita ahora sí vamos a darle esperemos que ya no se quite Ok y entonces bueno en este cuarto del hotel en Miami para el show de Cristina pues todas complementan su historia Liliana les cuenta lo suyo Carola pero prometen que nunca van a decir esto porque aparte Andrade les había amenazado que si alguien contaba algo pues todas iban a ser como parte o sospechosas de este crimen o de este delito ¿y eso lo cuenta así Carina? y así lo hacen sí y entonces bueno no esta historia yo después en las entrevistas y todo eso sabemos esta historia porque Carina pone este capítulo al último Ah, ok y después por eso también te digo que Andrade se adelanta al enterarse que iba a salir este libro y este capítulo se adelanta y en una entrevista de la nada menciona que él tuvo una hija con Gloria pues nadie sabía de eso pero lo hizo precisamente por esto y ahí es donde ella pues cuenta todo esto del juicio de Carla de ella que le estaban preparando que este juicio se llevó cuatro horas que Gloria estaba muy desesperada pues con esa intuición que tenemos las mamás ¿no? de que ella como que la bebita tenía que comer o algo y que levantaba y levantaba la mano y que Andrade no le hacía caso mandaron a Katia por la niña la trajo y pues Andrade hizo de estas sus bromas pesadas que hace estas horribles y que le dijo ay está muy calladita la bebé no vaya a estar pues ya desvivida y Gloria empezó a gritar y le dijo Mari ¿te acuerdas del sueño que dije? Gloria ya había soñado con esto y dijo se está cumpliendo y qué bueno que Liliana le dio respiración de boca a boca Karina le echó Coca-Cola en la cabeza que hicieron de todo para revivir a la bebita pero que desgraciadamente no pudo hacer nada y pues platican el episodio de que Mari entró a la cocina que entró primero con una bolsa muy grande y salió con una muy chiquita que Karol estaba haciendo estaba castigada entonces estaba fuera de la cocina cumpliendo su castigo haciendo algo de ejercicio y que ella oyó cómo estaba pues Mari como que tazajando algo como si fueran papas o algo así pero después mencionan que ella había traído un pollo aquí en el libro menciona que papas como si estuvieran cortando papas pero después hay otra versión que trajeron para comer pollos y que eso es lo que estaba haciendo pero Mari ahora en su podcast dice que ni una ni otra que ella estaba llorando que se encerró ahí a llorar que se fue se tiró en el piso junto al refrigerador y se puso a llorar pero bueno aquí Karina pues como que dio a entender verdad algo muy fuerte también así como Liliana pues lo ha dado a entender también en su en su video ahora con la imagen del pollo verdad no sabemos hacia dónde vaya y bueno que Liliana le dieron una bolsa y que pues le dijeron que le tenía que dar cristiana sepultura pero que si no podía pues que arrojar esta bolsa al río y después bueno Liliana dijo que ella nunca supo que llevaba en la bolsa no se atrevió a abrirla no supo que llevaba porque aparte dice que era una bolsa muy chiquita y que pues esto le mintieron a Gloria todo el tiempo ella nunca supo nada a Gloria se le dijo que si se le dio cristiana sepultura pero no era así y que un mes después le prometieron que le iban a llevar a donde a llevarle flores a su bebita donde pues la habían enterrado y es por es el día que los agarran que la policía agarran a Gloria y a y a Sergio que iban con Katia caminando y después regresan por Mari al departamento y ahí es donde termina pues este este libro pero pues es la primera vez que se habla de la muerte de esta bebita y ella menciona que no sabe si fue por reflujo que fue muerte de cuna asfixia pero lo que ella si sabe es que fue negligencia lo que yo creo y de todo esto de todo este último capítulo y de todo lo que lo encierra de todo lo que de todo todo textualmente de todo lo que comentas yo me quedo con esto que lo hablamos precisamente en este capítulo Sergio Andrade es un maestro de escenificar situaciones que no vamos a saber si existieron o no existieron y yo siento que todo esto incluido como Karina se enteró para decirlo y todo todo esto creo que es parte de lo que Sergio Andrade quería para confundir era experto en crear escenarios en crear historias y por eso tenemos este bueno muchísimas historias como de este tipo como todas toda una historia esta trama y como tú dices no vamos a saber cuáles son verdad y cuáles no si porque si te fijas cada quien la cuenta desde su perspectiva pero al final de cuentas lo cuentan desde como como si fuera un guion si me explico o sea como una novela una historia exacto y creo que hay momentos es como como si 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 te fueras del del personaje por ejemplo hay algo que se les ha escapado según yo y que y que definitivamente de este tema a mí me parecería interesante ahora que lo cuente Liliana Soledad Regueiro a ver cómo lo cuenta pero dentro de la serie ya soy yo pasan que lo pueden decir a lo mejor que era fantasía pero pasan que Sergio Andrade le pide a Liliana Soledad Regueiro que vaya y que traiga algunas cosas del super 7 del super 7 de la farmacia o no sé de dónde pero de algún lugar y luego regresa ella con una bolsa que se la da Sergio Andrade y esa bolsa Sergio Andrade se la da María Raquel en el portillo que está en la cocina quien compró eso según la serie ya soy yo es Liliana Soledad Regueiro que iba con otra chica creo entonces ella Liliana Soledad Regueiro debe saber qué fue lo que compró vamos a ver cuando lleguemos a esa parte de los videos de Liliana a ver qué nos cuenta a ver qué nos cuenta pero por lo pronto esto del libro de Karina Yapor sin lugar a dudas nos deja muchísimo aprendizaje y nos deja muchísimos enlaces que no teníamos anteriormente y que te agradecemos muchísimo Laurita el video se nos coló bastante porque tiene mucha información este libro no quiero entretenerte más sin embargo siempre que traemos información fuerte ¿no? pasa esto exactamente sin embargo tenemos sorpresas y a lo mejor próximamente todo esto que hemos platicado y todo esto que hemos tenido y todo este enlace que tenemos que ya sabemos de que ay mira te acuerdas cuando lo platicamos como por ejemplo ahora lo que platicamos que vamos a ver después en el libro de la atrevida entonces todos estos enlaces igual los ponemos sobre la mesa quién sabe quién quita sí estarían son temas muy muy interesantes porque sí la verdad Karina me sorprendió como te digo es un libro de hace 23 años y ya nos mostraba en este libro pues mucha verdad no toda la verdad que ni películas ni series nos los ha mostrado que ahora nos los está mostrando una Liliana pero este libro esta información ya existía total y no se le hizo mucho caso y aquí Karina nos estaba contando todo totalmente totalmente entonces vamos a ver a ver si en una mesa en alguna mesa platicamos de todos estos puntitos y obviamente para debatirlos pero tener ya la información como la estamos teniendo y como la estamos desarrollando muchísimas gracias Laura de verdad muchísimas gracias por todo tu tu conocimiento por toda tu experiencia por tu profesionalismo y por estar aquí con nosotros en TV Documental de verdad que tu colaboración nos está fortaleciendo mucho en el lado editorial en esta saga editorial que solamente tú Laura como especialista de los libros lo puede hacer gente vayan al canal de Laura para que vean todo el contenido del libro porque pues obviamente todavía hay más narración que Laura seguramente va más a detalle y que lo hace por secciones de videos ¿verdad? o todo te lo avientes en un solo video no pues me lo aviento todo en un solo video entonces a veces son reseñas de tres horas dos horas y media y después voy haciendo clips para que centrarnos en temas importantes o llévatelos por capítulo para que la gente se le haga más ligerito también así es sí porque la verdad esta es información muy buena y pues a ti muchísimas gracias por la invitación por invitarme como te comentaba me gusta mucho estar en tu canal porque tú también sabes mucho del tema entonces eres una persona con la cual puedo debatir puedo preguntar podemos llegar a conclusiones analizar entonces pues está padrísimo esta dinámica que tenemos exactamente vamos a por más todavía en esta nueva etapa del canal de H en esta metamorfosis que estamos llevando durante esta semana y que seguramente va a ser para algo bueno y excelente gracias muchas gracias Laura y nos vemos a la próxima ¿te parece? perfecto pues sí que si no están suscritos a nuestros canales que se suscriban por favor que nos regalen un like que activen la campanita y pues que nos envíen sus comentarios que los vamos a leer todos muchas gracias y vayan a ver la narración de Laura de cómo le fue en el concierto de Gloria Trevi que también le fue muy muy bien entonces la próxima semana ya veremos a ver qué libro les traemos va a ser sorpresa tenemos que analizar cuál seguiría después de todo lo que platicamos entonces en la próxima semana les decimos para que luego no se nos adelante ah perfecto me parece muy bien ok muchas gracias Laura y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima bye 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 bye